Cura llevar a fútbol, ha arrancado el partido, mueve el conjunto de los roquinegros del Atlas que sale desde atrás y ahora tiene en el fondo el camiseta número 21, Carlos Robles, que va abriendo hacia el sector izquierdo con el hueso Reyes y este prefiere jugar hacia el fondo con Hugo Martín Nervo que revienta con pierna zurda, va el balón en el medio donde la buscaba Víctor Ríos, sin embargo el cambio de frente del hueso llega hacia los dominios de Pereira que va saliendo desde el fondo y ahora tiene el guardameta Thiago Volpi, el guardameta que tiene más goles que Henry Martín que Julián Quiñones y Alejandro Sendejas, imagínense, ellos tienen cuatro cada uno y Thiago Volpi tiene cinco mientras tanto viene el camiseta número 10 Jesús el Canelito Angulo que recibía la presión por parte del hueso Reyes y hay lateral que tendrá el conjunto del Toluca, tenemos ya el primer minuto de partido en la cancha el Meso Díez y desde allá le pregunto mi compañero David, ¿qué esperamos de este partido entre Toluca y Atlas? Un partido con emociones y goles y que gane el mejor equipo que haga la tarea en este juego compañero vamos a mirar por aquí entonces el resultado de Toluca y Atlas en este partidazo Así es señoras y señores, así que muchísimas gracias a toda la gente que ya nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo no olviden dejar su me gusta, es completamente gratis y es un gran aporte para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo cuando viene el lateral desde la salida por parte del conjunto de los rojinegros del Atlas que va por el costado de la derecha y viene ahora moviendo por el sector izquierdo el equipo del Toluca viene cruzando la línea divisoria en el camiseta número 6 Pereira que le dio un ataque de habilidad sin embargo revienta Nervo con pierna derecha y el balón que va completamente abierto hacia el sector donde defiende el equipo del Toluca y recordar que Valver Huerta no está en el conjunto en el conjunto de los Diablos, así que por ahora esa es la situación ya la va recibiendo Alexis Vega que entrega para Marcel Ruiz y este va con el cambio de frente bastante interesante para Juan Pablo Domínguez, se amarra Camilo y atención porque viene Domínguez que va a venir con el tiro centro, la barrida oportunísima por parte de Carlos Robles el camiseta número 21 y se forman las parejitas porque el baile está por comenzar se viene el tiro de esquina para el conjunto del Toluca en el buen desborde por parte de Juan Pablo Domínguez, la barrida de Robles tiro de esquina para Toluca tiro de esquina del primero para el conjunto de Toluca, vamos a mirar que va a aprovechar en esta pelota así es señoras y señores y ya se prepara Jesús el Canelito Angulo, ex del Guadalajara para ejecutar el tiro de esquina desde el banderín derecho atenti porque va a venir la jugada, es de laboratorio, toca para Alexis Vega devuelve para el Canelito Angulo, se conocen de memoria porque jugaron en el Guadalajara mientras tanto viene Alexis en el callejón externo del área manda el servicio y termina cortando en el fondo con golpe de cabeza el hueso Reyes sin embargo trata de recuperar el número 185 Víctor Ríos que recibe la falta tiro libre para el conjunto de los Rocky Negros del Atlas tenemos tres minutos de partido y quiere salir jugando rápido Camilo Vargas ¿Qué hiciste Camilo? ¿Qué hiciste Camilo? ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste? Compañero, casi que comete un error Camilo Vargas en salida compañero Sí, la verdad que sí, vaya recorte por parte de Tiago Volpi que sale jugando con elegancia para sacudirse la marca del mudo Aguirre mientras tanto viene por la derecha Capitán Aldo Rocha que termina mandando la pelota hacia un costado un saludo para Mercy Monroy también para Román Parra que dice Diablos Diablos también a Marcela Barreto dice Ánimo Mis Diablos Andrés Rojas arriba Mis Diablos saludos desde Acapulco gracias a toda la gente que nos sigue acompañando y ojo porque viene por la izquierda Alexis Vega que buscaba enganchar tocando para el Canerito Angulo que venía moviendo por el costado izquierdo hay tiro de esquina que corresponde al conjunto de los Diablos Rojos del Toruca desde el costado izquierdo gracias a LGSA por sus comentarios bueno, no sé qué esperaba no sé qué esperaba además, digo bueno, ya para qué darle bola mientras tanto viene por el costado izquierdo el camiseta número 7 Juan Pablo Domínguez el encargado de pegarle no es Brian García el número 17 que ya levanta el brazo derecho y ya se viene con el cobro desde el sector izquierdo viene el centro de García centro que va cerrado a segundo palo viene con el robot ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Toruca! ¡Y aparece Andrés Pereira! Camiseta número 6 en una jugada desde el sector izquierdo que termina mandando el camiseta número 17 Brian García centro demasiado cerrado a segundo palo y Pereira le termina ganando la espalda a Nervo que lo descuidó y entra por la derecha le pegó mal a la pelota Andrés Pereira pero con el impulso suficiente para sacar el remate cruzado contra el palo derecho de Camilo ¡Clin! Caja y a cobrar señoras y señores y festejo con dedicatoria incluida Andrés Pereira el uruguayo marca en jugada de laboratorio cinco minutos de la primera etapa se abre el marcador en el averno Toluca 1 Atlas 0 Pelota de tiro de esquina la conecta Andrés Pereira sin dejarla caer se la ubica en el palo derecho Camilo Vargas buena asistencia y buena respuesta de este jugador para poner el primer gol en el partido 1 por 0 gana el conjunto de Toluca y nos vamos con las estadísticas de este juego en estos minutos de momento 60% Toluca domina la pelota y un 40% por el conjunto del Atlas así es mientras tanto viene saliendo desde atrás el camiseta número 3 y de Kel Domínguez que juega hacia el fondo con Hugo Martín Nervo que se interna en el círculo central y se va cargando hacia el costado izquierdo toca para Jeremy Márquez y se retrocede con Nervo que buscaba el pelotazo abierto hacia el sector izquierdo el balón se escapa y hay lateral desde la derecha para el conjunto del Toluca cuando ya tenemos casi 7 minutos de la primera parte a través de Rey Deportivo saludamos a GN a Bert Guadarrama a Javier Chan hoy gana el Toluca a José Valdés dice vamos mis diablos también a Román Parra a Chito Gallegos dice vamos mis diablos cuando viene el pelotazo desde el fondo que gana de cabeza Robles y el balón queda a la deriva iba en la dividida capitán Aldo Rocha le queda el rebote a Murillo que intenta enganchar por el costado de la derecha el venezolano sin embargo revienta desde el fondo Andrés Pereira el autor del gol se cruza perfectamente Robles aunque hay un silbatazo por parte de la señorita Karen Hernández Andrade queda caído en una queda caído señoras y señores en el campo de juego un futbolista del Toluca compañeros ya tenemos siete minutos de este primer tiempo y ya tenemos un jugador muy dolorido y se trata de Yanmen del Takeshi Meneses el número 16 Meneses compañero recibió un golpe en la ceja derecha casi en toda la mitad de las dos cejas se resentía de dolor el jugador se levanta se sigue tocando pero ni chichones adiós compañero y se hizo perfecta hace dos minutos sale de manos el conjunto del Toluca exactamente mientras tanto saludamos a Julia Gaona a Javier Chan Julia Gaona que dice vamos Atlas también a Chalago que ya deja su mensaje gracias a toda la gente que nos sigue acompañando viene a mover desde la izquierda Brian García que ejecuta la catapulta sin embargo Marcel termina caído se lleva un golpe pero conduce Alexis Vega por el centro abriendo hacia la derecha donde se proyecta el Charal Orrantia Orrantia que va asociándose con Vega devuelve para el Charal y este prefiere jugar hacia el medio con Pereira va nuevamente el Charal Orrantia distribuyendo con el número 7 Juan Pablo Domínguez pero la jueza central detiene el partido detiene el partido porque queda caído queda seminoqueado Marcel Ruiz el número que atoce mientras tanto ya la jueza central uy está ensangrentado está ensangrentado Marcel Ruiz una cosa tremenda compañero y bastante reventado está este jugador Marcel Ruiz de el conjunto bueno de Ruiz el 14 cuando un compañero fue a buscar la pelota y de print lo coge un jugador del Atlas le trotea su nariz bastante un golpe bastante fuerte ya recibe asistencia médica de momento ellos lo estaban revisando compañero ya le pararon un poco ensangrado y menos más no se partió el cabello que compañero si no le hubiera tocado y se va a ir temprano no es que fue un impacto durísimo porque la pelota venía hacia el sentido de Idequel Domínguez que va buscando en la dividida junto con Marcel Ruiz sin embargo iba con la frente por delante y Marcel Ruiz que estaba completamente descolocado lo topó lo topó literalmente de frentazo Marcel Ruiz por ello es que se lo encontró de frente y es por ello que Marcel Ruiz en este momento está ensangrentado ya están ingresando el cuerpo médico primero que todo para detener la hemorragia y después para revisar que todo esté en orden es que fue un tremendo sí es que tiene que ser porque un tremendo topetazo el que se llevó Marcel Ruiz ya tenemos 10 minutos de esta primera parte un durísimo encontronazo Javier Chan que nos manda saludos desde Cancún Quintana Roo Marcos Reyes también a Jesús Gutiérrez Velásquez que dice vamos Toruca a ganar el primer tiempo desde Villa de Álvarez Colima México Román Parra GN y a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo así que muchísimas gracias por acompañarnos y ahora sí vamos a tener que ver si es que puede continuar puede continuar Marcel porque fue un impacto durísimo compañero sí sí bastante fuerte sí fue el golpe que tuvo Omar Ruiz el 14 que ya se levanta sale de momento el tercer juego para mirar si puede continuar o si se viene la primera variante para el Toluca que tiene ventaja 1 a 0 el autor del gol Pereira el número 6 y vuelve otra vez a rodar la pelota compañero efectivamente efectivamente ya tenemos 11 minutos de esta primera parte mientras tanto tiene que salir Camilo Vargas al borde del área y cuidado porque se estaba metiendo en un chico problemón y ya viene recuperando por el costado izquierdo el equipo de los rocinegros del Atlas que hoy visten de gris mientras tanto llega a línea de fondo Pereira que distribuye hacia la derecha ya revienta desde el fondo el conjunto de los rocinegros del Atlas que ya sale con Jeremy Márquez y este va con el retroceso para John Murillo que juega hacia el fondo con Hugo Martín Nervo que va tocando en la zona medular de la cancha estamos en 12 minutos de esta primera parte y el partido está 1 a 0 en favor del conjunto del Toluca el gol lo hizo Andrés Pereira pues dedicado para su esposa porque va a ser padre y bueno pues ahí está yo pues lamentablemente no tengo la enorme bendición de ser papá pero bueno pues muchas pero la verdad es que tiene esa fortuna justamente el jugador uruguayo mientras tanto viene atacando el equipo del Atlas con mucha timidez va a intentar sacar el servicio sale Thiago Volpi a quedarse con esa pelota así que señoras y señores le acabo de compartir una información compañero David para que usted la pueda ver porque se nota un poquito mejor ¿qué le parece? claro que sí compañero muchas gracias y también sí en todos los sentidos sí mejor entonces vamos a mirar ya de momento con 13 minutos 5 segundos vamos con las estadísticas del partido de momento con un 58% mira el Toluca la Férica 42% para el Atlas un remate para el Toluca tiros a puerta uno para el Toluca tiros libres tenemos uno para el Atlas tiros de esquina dos para el Toluca lanzamientos 5 para el conjunto del Toluca uno para el conjunto del Atlas faltas uno para el conjunto local ataque 7 para el Toluca 6 para Atlas ataque 3 y 2 5 para el Toluca tenemos 2 para el conjunto del Atlas y las casas de apuestas se ponen para la victoria de Atlas 15 veces el empate 7 y 1.15 la victoria del Toluca en este juego tiro libre falta desde el fondo para el conjunto del Atlas si la falta durísimo encontronazo entre el Takeshi Meneses e Idekel Domínguez mientras tanto le seguimos invitando a toda la gente para que vayan dejando su like en Rey Deportivo se van a cumplir ya 14 minutos de esta primera parte y por ahora el partido que se mantiene 1 a 0 en favor del conjunto de los de los Diablos Rojos del Toluca saludamos a Amareli Ramírez a Maribel segundo Bautista a Neto Eduardo Reina Monster Santi desde Salamanca dice vamos Toluca Eduardo Reina desde Tlaquepaque un saludo grande también a todo el estado de Jalisco y en especial a los seguidores del Atlas cuando viene atacando por el costado izquierdo Mateo García sin embargo se resbala y ya sale jugando Marcel que ya afortunadamente está de vuelta en el campo de juego la conduce el Takeshi Meneses que abre por el costado izquierdo con Alexis Vega le hace la pasada por fuera Brian García sin embargo prefiere tocar Vega con el canelito angulo se apoya con Claudio Baeza y este abre hacia el sector izquierdo sobre la zona medular con el canelito angulo ante la presión de Ríos mientras tanto viene el balón hacia atrás para Brian García que toca hacia el fondo con Juan Escobar y este toca para Pereira que desde el círculo central gira y toca hacia atrás con Tiago Volpi abriendo por el sector zurdo con Brian García que hace un amague toca para Claudio Baeza y viene moviendo por el costado de la derecha con el número 24 precisamente Juan Escobar el ex Cruz Azul un saludo también para Leonardo Silva a Pablo Javier Ponce Sarabia a Marcos Reyes a Julia Gaona y también a Javier Chani ojo porque viene el canelito angulo con la diagonal detrazada no llegó Alexis Vega alcanza a desviar en la defensa hablamos de John Murillo que rebotaba el balón sobre el atacante del Toluca tenemos 15 minutos de esta primera parte a través de Radio Deportivo por ahora el partido está 1 a 0 en favor de los Diablos 1 a 0 1 a 0 el juego lo sigue ganando el Toluca de Atlas que intenta ser un poco más claro más preciso en el ataque en salida también trata también de llegar a querer poner el empate del juego pero el Toluca se defiende muy bien en defensiva y también sale a atacar con mejores ocasiones que el conjunto visitante y ya sale con mucha tranquilidad Thiago Volpico ya tenemos 16 minutos cumplidos y viene el pelotazo largo desde el fondo del brasileño que intentaba controlar el número 17 Brian García sin embargo el que se hace con la pelota es el Canelito Angulo que se mueve por el sector izquierdo va en el callejón externo intenta hacer la pasada venía en la diagonal hacia el área sin embargo nadie le entendió la jugada revienta desde el fondo Nervo y la baja Escobar que toca para el Canelito Angulo y este va cambiando de sentido con el Charalorrantia saludamos a Marcela Barreto dice soy Santi Garduño fan del Toluca Javier Orozco Toluca superlíder María del Carmen Velasco Molina vamos Diablos Magali Gil también alentando al equipo al equipo mexiquense también a Emanuel Casillas María Guadalupe López Gutiérrez desde Yajalón Chiapas dice somos Diablos Rojos y Juan Carlos Carrillo Castro desde Sonora alentando a los Diablos mientras tanto viene por el costado izquierdo el número 17 Brian García que juega para Marcel y Marcel que cambia de sentido con el camiseta número 8 el Charalorrantia toca de frente para el Taquesi Meneses devuelve con Orrantia busca el cambio de frente con el Canelito que logra escabullirse abre nuevamente ahora para Juan Pablo Domínguez la tiene el número 7 en tres cuartos de cancha por el sector derecho y viene el centro del Canelito que termina convirtiéndose en un cambio de juego completamente preciso para que aparezca Brian García que prefiere retroceder y toca con Alexis Vega que se juega hacia el fondo donde aparece Claudio Baeza y toca con Marcel y otra vez con Baeza que va escondiendo la pelota y atención porque se muestra el equipo del Toluca quítese señorita por favor no esté estorbando mientras tanto le queda el Canelito que le va a pegar le pegó el Canelito Angulo se dio la media vuelta le pegó pierna zurda el Canelito Angulo que sacó el rebate de media distancia y el balón se fue apenas encima del travesaño de Camilo insinuación peligrosa del conjunto del Toluca 18 minutos de la primera en el Nemesio 10 gana el Diablo 1 a 0 casi que busca Angulo el segundo en el juego la buscó con pierna zurda en el ángulo izquierdo del guardameta Camilo Vargas por encima del travesaño se perdía la oportunidad así que la tiene Toluca y ojo que viene un ataque en contra por el conjunto local mientras tanto viene la catapulta desde el fondo por el costado de la derecha y repasamos el pelotazo largo de Camilo que lo dejó a John Murillo entrando por derecha sin embargo en mala hora se vino a resbalar el jugador y en ese caso fue el mudo el mudo Aguirre el que se resbala un saludo para Jesús Cruz oigan a Toluca Erika Isabel Quintero Fabián Christopher Rodríguez Salas también Ángeles Camilla Simón González Moreno saludos Rey Deportivo muchísimas gracias también a Agustín Díaz Toluca y ya Isel de la Cruz dice arriba Diablo si se puede José Álvarez desde Springdale Arkansas para la familia Álvarez de Irapuat Guanajuato Valdo Martínez y dice alguien de la América ahorita le va el Toluca no creo no le conviene porque con este resultado si gana Toluca estaría amaneciendo como líder y eso no creo que le haga mucha gracia al equipo de Yardín cuando se proyecta Hugo Martín Nervo abriendo por el costado izquierdo con el hueso Reyes que buscaba el cambio de frente y atención porque ahí viene el mudo que prefiere jugar hacia atrás viene el servicio a línea de fondo ya la tiene sin problemas Thiago Volpi tenemos casi 20 de esta primera parte saludamos a Kapanco Executive Six a Christopher Rodríguez Salas que dice que si gana Toluca voy a cantar a una ranchera pero yo no canto ni en la regadera no canto ni en la regadera compañero compañero saca del fondo Thiago Volpi y vamos a ver entonces como va a responder el Atlas que de momento no ha sido preciso en el juego exactamente y queda la invitación hecha para que al término de este partido nos acompañen porque tendremos el clásico de la SEME desde el Yankel Rosenthal el equipo de Motagua enfrentando al maratón en el bajo el calor de San Pedrano no se lo pierdan en el clásico de la SEME junto a Christopher Rodríguez Salas y por la noche usted y yo vamos a estar aquí en Rey Deportivo para transmitir el partido de la Olimpia va a estar el equipo de Troglio por fin perderá el equipo de Pedro Troglio compañero veo algo como complicado compañero después de tener muy buenos enfrentamientos y le quitó el invicto nomás el último equipo con un gol que le dejó en el marcador pero no recuerdo aquel partido cuánto fue que quedó para la Olimpia si no fue por un 2 a 1 pero le quitaban el invicto porque de líder y no había recibido ninguno en la competición compañero ahí está entonces bueno pues ahí no se lo pierdan hoy tendremos al equipo de la Olimpia el equipo Albo que tiene bastante fanaticada acá en Rey Deportivo Gabriel Rosales desde Acambay dejando su mensaje Marcos Reyes vamos atrás Christopher Rodríguez Salas dice Toluca aprovechando los traspíes de América y Monterrey y de momento está como líder totalmente de acuerdo cuando viene el pelotazo que baja de cabeza el número 24 Escobar sin embargo llega a robar en el medio Claudio Baeza que juega hacia el canalito Angulo y este abre hacia la derecha con el Charal Orrantia que retrocede con Baeza y el chileno que distribuye hacia Escobar y ahora va hacia la izquierda con Andrés Pereira que hace la finta simplemente amagó logra quedar pagando en el medio en camiseta número 189 Víctor Ríos cuando viene el trazo largo por parte de García balón a tres cuartos de cancha la baja de cabeza el camiseta número 14 el hueso Reyes cuando viene en el medio terreno Baeza que va cruzando en la mitad de la cancha y toca para Marcel otra vez con Baeza juega hacia atrás con Ruiz y Ruiz que en el borde de la rotonda va circulando la pelota va haciendo fintas y entrega para el canelito Angulo que aparece por derecha el canelito veamos que hace toca para Marcel se la robaron a Marcel y atención porque se puede venir la contra pero la roba el taque Ximenezes va Marcel por izquierda entrega para García que va a venir con el servicio alcanza a cerrar de manera correcta y de que el Domínguez hay córner que tendrá el conjunto del Toluca 22 minutos 1 a 0 gana el Diablo y ojo que con el primer córner fue que cayó el primer gol de Pereira dentro de las mallas de Camilo Vargas totalmente un saludo a Ricardo González desde Papantla Veracruz arriba mis diablos super líder desde Taquería El Comanche un saludo a la porra choricera claro que sí hasta ay Papantla tus hijos vuelan un abrazo grande para Ricardo González y a todos los comensales de la taquería El Comanche un saludo y gracias un saludo grande y sobre todo muy buen provecho ahí en la taquería El Comanche cuando vendrá el tiro de esquina desde el costado izquierdo ya se prepara el canelito angulo para pegarle con su pierna zurda 23 minutos de partido viene el centro a la frontal en el área buscaba Escobar de cabeza sin embargo revienta desde el fondo y de Kel Domínguez la baja el número 24 Escobar que entrega para Pereira va moviéndose por el costado izquierdo Isel de la Cruz dice un saludo para José Ventura en Toluca también Marcos Reyes con todo Atlas y Pedro Avilán Carrillo desde la Perla de Occidente claro que sí un abrazo con muchísimo gusto para la familia Avilán dice puro Atlas de corazón hoy le ganamos a los Diablos mientras tanto Simón González Moreno desde Palmazola municipio de Alto Lucero Veracruz un fuerte abrazo Efraín Ibarra desde Cateponc un abrazo grande también mientras tanto viene recuperando el conjunto del Atlas atención porque se cuiden todos que ahí viene el mudo va a venir el disparo busca de cabeza el mudo que puede empatar Tiago Volpi alcanzó a cerrar Tiago Volpi y es que se están metiendo en un problemón la defensa del Toluca compañero porque como se les ocurre dejar una pelota votando cuando venía el mudo Aguirre entrando por el centro le quiso pegar con pierna derecha y Tiago Volpi que le pegó un mega regañón a Andrés Pereira por dejar votar la pelota en el área claro compañero casi que empata Aguirre el juego lo dejaron entrar al área le tocó salir a Tiago Volpi a hacer de las subidas a poner control en el juego y esto es lo que estoy mirando del Toluca que sale se van a atacar todos compañeros y también se puede estar perjudicando por una contra que le pueda hacer rápido el conjunto de Toluca y le dejan solo a Tiago Volpi entonces hay que mejorar muchachos para estos minutos que le quiero la primera mitad porque Toluca puede estar también compañero el Atlas perdón puede estar también dando resultados totalmente y buena jugada que termina armando el canelito angulo que se daba la media vuelta para pegarle de pierna zurda pero su remate termina yéndose afuera José Juan López desde Silao Guanajuato un abrazo grande hasta el Bajío dando a los diablos Rosa Camargo saludos son los mejores arriba el Toluca Marcos Reyes venga hoy gana el Atlas de corazón también a José Alfredo García desde Ciudad Juárez un abrazo a la antiguamente llamada Paso del Norte mientras tanto viene el Hueso Reyes jugando hacia atrás con Ríos y este prefiere cambiar de sentido hacia la derecha con Idequel Domínguez que se va mostrando sobre el sector derecho viene el centro demasiado pasado simplemente vigila el camiseta número 24 Escobar que deja que López Lota salga tenemos 25 minutos de esta primera parte a través de Rey Deportivo con gol de Andrés Pereira en jugada de tiro de esquina a los 5 del primer tiempo el equipo del Toluca le está ganando a los Diablos mientras tanto hay mucho aficionado rojinegro que vino a hacer la visita al Nemesio Díaz cuando trata de salir jugando desde el fondo viene la recuperación por parte de Alexis Vega entrega para el Canelito Angulo y este abre para Vega que va por el costado izquierdo se viene el Alex Atlas viene la pasada para el Canelito llega a línea de fondo la tiene Angulo diagonal retrasada del centro por parte del Charalo Rantia que le rebota a Vega quiere bajarla de pecho revienta Nervo como puede la controla Domínguez abre para Marcel y esta entrega por el costado izquierdo con Meneses que juega nuevamente con Marcel y este se sitúa en tres cuartos de cancha por el sector izquierdo Fernando Jerónimo dice arriba el Toluca un saludo también a María Armendariz desde Ciudad Juárez arriba los Diablos Rojos también a Dodo que dice saludos desde San Luis Potosí hoy le vamos al Atlas cuando viene el balón en retroceso para Thiago Volpi que abre por el costado izquierdo con Pereira y el Uruguayo sale detrás de la línea divisoria tocando de frente para Alexis Vega viene intentando la pasada y cambia de juego para Domínguez que se va por el costado de la derecha es el Charalo Rantia va veniendo el centro cuidado casi marca autogol casi marca autogol y de Kel Domínguez y es que venía el servicio desde el costado de la derecha por parte del Charalo Rantia y de Kel Domínguez la bajó de pecho se la quiso ceder a Camilo Vargas y por poco marca autogol casi que le deja la pelota en el palo derecho a Camilo Vargas en una pelota que quiso salvar pero casi que se perjudica a ellos mismos y ojo que viene el tiro de esquina el tercero para el conjunto del Tumuk y bueno pues ya me llegó un déjà vu ya me llegó un déjà vu de que terminó ese tiro de esquina desde el costado izquierdo y se perfila precisamente el número 17 Brian García que juega para el canalito Angulo metía el servicio de zurda que termina reventando desde el fondo la defensa del Atlas tenemos casi 28 de este primer tiempo el partido está 1 a 0 en favor del conjunto del Toluca y ustedes lo están viviendo a través de Rey Deportivo cuando ya recibe Pereira en el círculo central y abras y la derecha con el Charalo Rantia tocando de frente para el Takeshi Meneses sin embargo va a buscarle Alexis Vega pero comete falta y vendrá tiro libre para el conjunto rojinegro saludamos a José Juan López saludos a mi hijo el Papo hasta Silao Guanajuato vamos Toluca por la 11 saludos muchas gracias José Esteves que dice la voz del narrador se parece a la de Raúl Urbañanos uy bueno así que bueno ahí está el saludo Alejandro Arellano dice vamos Toluca Marcos Reyes dice vamos rojinegros cuando viene el cambio de juego hacia el sector izquierdo se va mostrando el camiseta número 14 el Hueso Reyes que mete el centro se puede venir el mudo con el empate no pudo ser no pudo ser para el Atas en una buena incursión desde el costado izquierdo el servicio por parte del número 14 el Hueso Reyes que mandaba el centro desde el callejón externo del área balón al punto penal le pegó el mudo Aguirre con pierna zurda quedó pagando Escobar y el balón pasó muy cerca del palo derecho de Thiago Volpi se salvaron los diablos compañero buena pelota por el lado izquierdo Arrat de Piso quiso conectarla al Hueso Reyes pero al cantile le murieron la pelota ya cuando estaba perfilado se salva el Toluca Thiago Volpi y ojo que viene nuevamente el ataque pero refiere devolver la pelota atrás el Toluca casi 30 minutos de la primera parte 29 minutos 20 de esa primera parte a través de Rey Deportivo por ahora el equipo del Toluca le está ganando 1 a 0 al Atlas nos acercamos a la media hora del partido cuando viene Idequel Domínguez jugando hacia atrás con Carlos Robles y este distribuye para Hugo Martín Nervo el argentino que pisa la pelota juega nuevamente con Robles desde el sector derecho y entrega rápidamente hacia donde ya se mueve Idequel Domínguez surgido de la cantera de los Pumas viene el trazo largo a segundo palo y con qué elegancia y con qué sangre fría alabacó de pecho el Charal Orrantia para ceder a Thiago Volpi este toma el balón y va sacando el despeje largo de pierna derecha hacia tres cuartos de cancha donde la baja de cabeza Robles llega el hueso Reyes al rescate para hacerse con la pelota y viene el hueso abriendo por el costado izquierdo con Márquez que toca de frente mientras tanto viene la asociación por parte del conjunto del Atlas tenemos media hora de partido en la cancha del Demecio Díez riega en Toluca de Lerdo en la capital del Estado de México los diablos se hacen fuertes en el averno y ganan uno por cero al equipo de Ratas uno por cero y viene el visitante saliendo desde el fondo que quiere irse en esa primera parte por el empate del marcador atentos porque va a venir el pelotazo y sale a cortar de manera correcta Escobar lateral que corresponde al equipo de los rojinegros desde tres cuartos de cancha por el costado izquierdo mientras tanto la banda del rojo y la perra brava así alentando con todo al equipo de los diablos viene el hueso Reyes a ejecutar el servicio de manos desde la izquierda sin embargo tiene que retroceder con Márquez pero recupera Claudio Baeza que va tocando de frente para Alexis Vega que hace el recorte va con el charalo Rantia y este se apoya con el canelito angulo que robó por la derecha se va mandando al ataque y sigue el canelito pero va prácticamente solo sin embargo sigue corriendo el canelito mandó un centro bastante flojo directo a la colocación de Camilo Vargas señoras y señores un saludo para Fer que dice saludos a Toluca desde la Sultana del Norte Víctor Hugo Palacios dice buenas tardes saludos desde Aguascalientes de parte de Juan Osvaldo Reyes a Marcos Reyes dice vamos Rojinegros Alejandro Arellano vamos Toluca Kapan Coexecutipsix Mati Coronado saludos Mitolukita de líder cuando viene saliendo desde el fondo Idekel Domínguez por el sector de la derecha toca en corto para Robles y Robles que va avanzando unos metros sobre la zona del primer cuarto de cancha y ahora toca en corto para Nervo abriendo por la izquierda con el hueso Reyes retrocede con Nervo muchísimas gracias a toda la gente que se sigue reportando con nosotros a través de Rey Deportivo Josué Esteves desde Ecatepec Estado de México muchísimas gracias cuando viene el cambio de juego la va bajando por el costado izquierdo el mudo Aguirre que toca para Márquez Márquez que se proyecta y entrega para Capitán Aldo Rocha que abra hacia el sector derecho donde ya se muestra Domínguez la pide solo Rocha Rocha que va sobre el sector derecho entrega nuevamente para Domínguez y este prefiere no arriesgar y jugar hacia el fondo con Robles que cambia de sentido de derecha a izquierda con Hugo Martín Nervo cruza la línea divisoria sigue Nervo tiene que darse la media vuelta para jugar con Robles porque ya el canelito angulo venía haciendo la presión la recuperación por parte del conjunto de los rojinegros viene Nervo tocando de frente para Capitán Aldo Rocha y este juega hacia el fondo con su guardameta Camilo Vargas cuando ya estamos en casi 33 de esta primera parte un saludo para Adrián Conde Adrián Conde dice vamos atrás también a a María del Carmen Velasco Molina saludos también a Martín Rojas desde Saltillo Coahuila Joe Miguel saludos a mi hijo Joel David desde el municipio de Donato Guerra en el Estado de México así que gracias a toda la gente que nos sigue acompañando y ahora que que dijeron vamos Satanás me estaba acordando de la mascota de la bruja del 71 así se llamaba se llamaba Satanás sí sí compañero y le da le da una vez la chiquitiorca al chavo compañero pa' qué te digo que no sí sí mientras tanto va a venir con la salida desde el fondo Tiago Volpi que va sacando el despeje de pierna derecha tres cuartos de cancha la baja de pecho Robles y abre por la izquierda con Nervo que busca el toque de frente para el huesito y la tiene el hueso Reyes va por el costado izquierdo va pisando la pelota y el hueso sigue conduciendo va conectando con Márquez y este abre por la izquierda donde ya se viene proyectando el camiseta número 8 Mateo García pero el balón otra vez para atrás poca profundidad tiene el conjunto rojinegro tiene la pelota busca quitarle el esférico al equipo del Toluca pero no tiene profundidad le cuesta mucho trabajo llegar así que saludamos también a Rolando Sastre Martínez saludos desde Oxcuscab en Yucatán es Oxcuscab en Yucatán Dana y Alexa todos apoyando al Toluca vamos con todo Simón González Moreno Jaime Díaz vamos Toluca mientras tanto viene por el costado de la derecha y el retroceso de Pereira para Tiago Volpi que tiene tiempo y espacio para despejar sin embargo barría el mudo Aguirre y sale jugando desde la derecha el latigazo de Domínguez la bajada de cabeza de Nervo y nuevamente se cruza de pecho para bajarla con mucha elegancia el Charalo Errantia y va cambiando de sentido con Brean García que va corriendo en soledad por el costado zurdo viene el balón filtrado para el Takeshi Meneses llega a línea de fondo centro de Takeshi va a venir con el cabezazo ¡Gol! 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 ¡Goloso del Toruca! Y aparece Alexis Vega Camiseta número 25 Para firmar una pelota que nace de una jugada desde línea de fondo El cambio de juego por parte del Charal Orrantia para Brian García Que condujo por toda la banda izquierda Filtró para el Takeshi Meneses Y el chileno le pone una pelota a un centro de calidad Y el cabezazo en la frontal del área de Alexis Vega Que le gana la espalda a Nervo Y deja sin oportunidad a Camilo ¡Qué encaja ya a cobrar! Señoras y señores, 35 minutos de la primera parte Se vuelve a hervir el averno Marca Alexis Vega 35 del primer tiempo Toluca 2 a 0 ¡Qué contra espectacular compañero! Una jugada de antología 3 contra 5 Se la puso clarita casi que con la mano El jugador, hablamos de Meneses Para que volara por la espalda Alexis Vega, número 25 Le dejara el segundo a Camilo Vargas Que se lanzó por ella Pero tenía más, era más rápido la pelota que él Y quedó en sus mallas 2 a 0 el peluca Lo va ganando en 36 con 30 segundos Así es señoras y señores Así que bueno, pues ya el equipo de los Diablos extiende la ventaja Mientras que el equipo de Beñaz San José No da muestras de reacción Cuando viene John Murillo por el costado de la derecha Viene el venezolano Negocia servicio lateral Que tendrá el equipo visitante Que por ahora está perdiendo con mucha claridad Viene Idequel Domínguez jugando hacia atrás Para Jeremy Márquez Que va moviendo en la mitad de la cancha Prefiere jugar hacia atrás Con el número 21 Robles Y Robles que juega por la izquierda con Nervo Y este retrocede de manera un tanto comprometida Para Camilo Que tuvo que salir al borde de la media luna Para buscar despejar Revienta con pierna zurda Balón frontal pero demasiado largo Y este llega hacia los dominios de Thiago Volpi Que tranquilo distribuye para Escobar 37 de este primer tiempo Y es el momento de escuchar las estadísticas Al momento en la voz de David Camargo Claro que sí compañero y toda nuestra querida audiencia De momento las casas de apuestas se ponen Con 61 veces la victoria para el Atlas 15 veces el empate Y 1.2 la victoria del Toluca El dominio en pelota 59% para el Toluca 41 para el Atlas Remate 2 para el conjunto local 2 para el visitante Tiros a puerta 2 para el Toluca 1 para Atlas Tiros libres Tenemos 3 para el Atlas Tiros de esquina Van 3 para el Toluca Faltas 3 para el Toluca Vamos con ataques 9 para el Toluca 8 para el conjunto del Atlas Ataques 3 para el Toluca 6 para el Toluca 3 para el Atlas De momento en esta primera parte de juego 2 goles a 0 Viene para salir de manos Ya sale jugando desde el fondo Ya sale jugando desde el fondo el conjunto del Atlas Por conducto de Carlos Robles El número 21 Entrega para Hugo Martín Nervo Que abre por el costado izquierdo Para el Hueso Reyes Y el Hueso que busca salir jugando Sin embargo le presiona Juan Pablo Domínguez Hay falta que comete El número 7 del Toluca Tiro libre para el Atlas Que va a salir desde la línea divisor Bueno más bien Desde la línea lateral Por el sector izquierdo Dentro de su campo Saludamos a David Maya Vamos Rojinegro La taquería de Francisco y Santiago Ya se suscribieron también a Rey Deportivo Muchísimas gracias Por acompañarnos Y les invitamos para que se suscriban Y nos acompañen Porque créanme Que ya está cerca el play-in Y la liguilla Y se va a poner verdaderamente Espectacular Y ustedes lo van a poder seguir A través de Rey Deportivo Y ojo porque la roba Murillo Que va en la diagonal Por el carril central Sin embargo termina cortando Marcel Ruiz Y en el centro de Domínguez Alcanza a desviar Pereira Y el árbitro dice Corner para el Atlas Desde el sector derecho Tiro de esquina Así que gracias a toda la gente Que se sigue reportando Jesús López dice Saludos Chiva hermanos Desde Manhattan, Nueva York Marco Contreras Vamos choriceros Daniela Pérez Dice Toluca Depende de sí mismo Para ser líder general Totalmente de acuerdo Un saludo para Alejandro Arellano Marcela Barreto Desde Toluca Obreros de Tlalnepantla Colonia Guadalupe Claro que sí Montse Ávila Alentando a los diablos Atención porque viene El centro Buscaba el mudo Con golpe de cabeza Sin embargo Le queda el rebote A Brian García Que busca el despeje Y abre hacia el sector izquierdo Para que la recupere El venezolano John Murillo Pero alcanza a hacer contacto Con la pelota Y en lugar de cubrirla Con el cuerpo Termina perdiendo la pelota Con mucha inocencia Recepción orientada Del Charalo Rantia Que jugaba para Alexis Vega Que reclama una mano Sin embargo La jueza central La señala 40 minutos De esta primera etapa A través del Rey Deportivo Toluca 2 Atlas 0 Un partido Que ha estado Muy entretenido Para el conjunto de Toluca Que ha sabido Llevar el control Y tenía también La victoria Al momento Con el 2 a 0 El Atlas Ha sido un equipo Que no ha jugado Lo mejor No ha jugado Lo concentrado Comete muchos errores Y también Sale a atacar Con pocos Y se defiende Con muchos Y también Le da los espacios Al conjunto local Así es señoras y señores Cuando viene saliendo Desde atrás Y que regalo Por parte de Baeza Y lo puede aprovechar Que se cuiden todos Ahí viene el mudo El mudo No pudo empujarle El mudo Sin embargo Le queda el rebote a Márquez Que abre por el costado izquierdo Con el camiseta Número 185 Víctor Ríos Que se da la media vuelta Entrega para García Y este se va apoyando Quería abrir hacia la derecha En que problemón Se está metiendo El número 23 Claudio Baeza Que le pone la asistencia El mudo Aguirre Sin embargo No la pudo definir El jugador de Atlas No la pudo concretar Efectivamente compañero Y un chico 3 Así es Y atención Porque viene Brian García Que engancha Va a venir con el tiro Centro La pelota se abrió Centro Envenenado Por parte de Brian García Que venía enganchando En el vértice del área Mientras tanto Repasamos Como la bajó de pecho El Charal Orrante En un buen gesto técnico Como la baja Aunque parecía Que se ayudaba Con la mano Y después de ahí Se deriva El cambio de juego Para Brian García Por el costado izquierdo Como hace el desborde Filtra para el Taquesi Meneses Llegaba a línea de fondo Metía el centro Y el cabezazo pleno De Alexis Vega En un jugadón tremendo Para marcar El segundo Del conjunto Del Toluca Y la afición Está feliz La afición está feliz No es para menos Saludamos a Níquel Martínez Que dice Cuántos goles Necesita para ser líder Con este resultado Toluca ya sería líder Porque América empató Monterrey volvió a perder Y con este resultado El equipo del Toluca Volvería Bueno Con el equipo del Toluca Sería súper líder Del campeonato mexicano Saludamos a Jaime Díaz A Virginia Estrada Que dice puro diablo David Maya A Benito López Segundo Desde Tijuana Y a toda la gente Que nos acompaña A través de Rey Deportivo Ya tenemos 43 De esta primera parte Y el partido Está 2 a 0 Viene el cambio de juego Por el sector derecho Donde ya viene mostrándose Aldo Rocha El capitán Tocando para Idequel Domínguez Que ya se muestra En tres cuartos de cancha David Nájera Saludos desde Denver, Colorado Vamos Toluca Sin piedad Beto Fresh Que dice A favor del profe Que no corre del Toluca También a Daniela Pérez Y a toda la gente Que nos sigue Acompañando a través De Rey Deportivo Cuando viene el retroceso Para Camilo Vargas Que sale jugando en corto Que rápido se nos fue El primer tiempo Que rápido se nos fue Sí compañero Mientras que nos limpiamos El ojo Se fue el tiempo Sí Sí literalmente En un abrir y cerrar de ojos Cuando la va recuperando Baeza En la mitad de la cancha Y viene Baeza Por el costado de la derecha Entrega rápidamente Para Juan Pablo Domínguez Y esta entrega Para el chileno Que recibe en la mitad De la cancha Juega hacia el fondo Con Escobar Y se toca de derecha A izquierda Sobre la línea divisoria Con el número 6 Pereira El autor del primer gol Saludamos a Nike Martínez Desde La Pastora Gustavo Amadero También a Simón González Moreno David Maya A puro Atlas A Beto Prez Y dice el profe Al favor del Toruca Marco Contreras Y atención porque viene El pelotazo largo Se escapa El número 17 Brian García Ante la presión de Murillo Y sigue García Juega hacia atrás Con el camiseta número 10 El canelito Angulo Que toca para Alexis Vega Y viene Vega Abriendo hacia la derecha Trataba de hacer la pared Con Juan Pablo Domínguez Se quejaba de un jalón Sin embargo La jueza central dijo Levántese Y siga jugando Cuando viene el Taquesi Meneses Llega a línea de fondo Lindo El del Taquesi Y viene el centro Que termina ganando de cabeza En el fondo La defensa del conjunto Rojinegro 44 y medio De esta primera parte Está por terminarse Este duelo Nickel Martínez dice Arriba Diablos Le voy a los Diablos Desde el 95 Cuando estaba Cardoso Imagínense ustedes De esa Esa Bueno Aunque Cardoso Llegó un poco después Llegó un poco después Cardoso Pero de igual manera Fue una época Gloriosa Para el equipo Que en aquel entonces Dirigía El Ojitos Mesa Cuando viene la apertura Por el costado izquierdo De Escobar Para Brian García Va detrás de la línea divisoria Ya tenemos 45 En Rey Deportivo Cuanto más se va a jugar Compañero David Camargo Cuénteme por favor Tres minutos Tres minutos Llegaremos a tres minutos 48 de esta primera parte Bueno pues ahí está entonces El retroceso Por parte del Charal Orrantia Para García Así que hasta el 48 Se va a jugar Este primer tiempo Son tres más Mientras tanto Viene en la mitad De la cancha El camiseta Número 14 Marcel Ruiz Que juega hacia el fondo Con Escobar Y este va distribuyendo Hacia el costado izquierdo Para Brian García Devuelve con Escobar Tocando de frente Para Marcel Abra hacia la derecha Con el Charal Orrantia La tiene el Charal Busca el cambio de frente Con el Canelito Angulo Había controlado el hueso Reyes Pero le termina robando El Canelito Le rebota el balón Y hay reposición de manos Para el Toluca Cuando ya se fue uno De los tres que se añadieron La tiene Alexis Vega Que buscaba de cabeza Sin embargo termina Recibiendo un durísimo Empellón Por parte De Hugo Martín Nervo Es el Takeshi Que como lo han castigado Como lo han castigado Y es que Uy 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 Entre Ríos y Nervo Lo hicieron Sandwich compañero Y casi se lo devoran Compañero En la jugada También que venía Buscando Cuando en doble ocasión Quiso ponerle la pelota A su compañero El 7 Le reclamaban A la árbitra Pero quizás La cogieron dormidita También Le dimos Que siguieran jugando 46 con 32 Y el tiro libre Por el lado derecho Tres cuerdos de cancha Fue bien el local Exactamente Juegos retro Y un poco más Dice Manden un saludo A Hugo Gómez Solís Para que ya le vaya Al Toluca Jaime Díaz Emiliano Camacho José Martínez Dice que es del Toluca Desde el 67 Con el Diablo Mayor Vicente Pereda Y también que fue campeón Con Ricardo de León En aquella final Ante el Cruz Azul A finales de la década De los años 60 Mientras tanto Viene John Murillo Que roba la pelota Tras el cobro En corto Del equipo del Toluca Y sale Marcel A poner paz En la mitad De la cancha Y abriendo así El costado izquierdo Para donde ya se mueve El número 17 Hablamos de Brian García Tocando para Marcel Corta con la dulzura El Canelito Angulo Juega hacia atrás Con Marcel Y este entrega rápidamente Para Pereira Saludamos a Alonso Emanuel Duarte Franco También a Daniela Pérez A Juegos Retro Y un poco más A David Maya Y a la gente Que nos sigue acompañando A través de Rey Deportivo Viene el balón Hacia atrás Cuando ya viene saliendo Desde el fondo El conjunto del Toluca Ya tenemos 47 y medio A través de Rey Deportivo El Charalo Rantia Que toca para el Canelito Sin embargo Y busca meter la traba Falta fuerte Y vendrá cartulina amarilla Para Márquez Porque había ganado La pelota en la barrida Sin embargo Estiró de más la pierna Se lleva puesto a Marcel Y ya tenemos Amonestado En el conjunto De los Diablos En doble ocasión Levantó Márquez El número 18 Al jugador del Toluca La árbitra cerca Y no se la perdona Lo dejó Lo dejó Ahí tendido Compañero Y vamos a ver Por aquí el jugador Y ya Los fanáticos Los hinchas Contentos Moviendo su bandera De lado a lado También con sus buenos Con sus buenos tambores Haciendo La buena bulla De la victoria Que en el momento Se va llevando El conjunto De los Diablos Rojos Y Y a pesar Y a pesar de que Ese jugador Que tuvo La entrada fuerte Que Reventaron Es un nariz Este jugador Márquez Lo quiso mandar Nuevamente A descansar Compañero Y ya Marcel Ruiz Le está reclamando A la jueza central Karen Hernández Andrade Diciéndole Pues no sé Que le reclama Y ya La jueza central Trata de calmar Trata de calmar Los ánimos Porque están Bastante calientitos Mientras tanto Ya estamos En 49 minutos De esta primera parte Un saludo Para Ángel Cruz Pérez Loredo Sorito Luqueño Desde los torneos cortos Saludos a los cronistas Desde Tampico Tamaulipas Cuando en este momento La jueza central Del partido La señorita Karen Hernández Andrade Dice Vámonos a descansar Ha terminado La primera parte Del Nemesio Díez En Toluca Estado de México El equipo De los Diablos Rojos Del Toluca Está ganando 2 a 0 Con goles De Andrés Pereira Y Alexis Vega El equipo Del Toluca Por ahora Sueña Con ser líder Del fútbol mexicano Pero por ahora Después de 45 minutos El equipo De los Diablos Se impone 2 a 0 Al Atlas Compañero David El micrófono Es todo suyo Así es compañero Y para esta calor Aguanta una Una buena fría Modelo Como la que Ponen ahí En la propaganda Compañero Para calentarnos Para ponernos Para la segunda parte De este buen compromiso Y a pesar Activen Activen la campanita Notificaciones Para que no se pierdan De nada De lo que le traemos De mañana Tarde y noche Por la buena señal Digital Del Rey Deportivo O sea Lo vamos por aquí También a Jesús Germán Que dice Puro Toluca Deja su buen comentario A María También A Jéssica Que apoya A los Diablos A Gabo Que dice Puro Toluca A la gente Dice Vamos Diablos A ganar De momento Dos a cero Va ganando El Toluca Y con una amarilla Para Márquez Y con el primer Con de Pereira Del segundo De Vega Al minuto El número Veinticinco Que le cambió Minutos después La cara del partido Ángel Cruz Tres también Encapancó El saludo Para usted Montse Ávila Oye A los Diablos Bueno mi gente Donde está la gente Que apoya Al conjunto De Toluca Donde está Los quiero conocer Los quiero ver Diablos Ahí en pantalla O corazones rojos Para el conjunto Del Toluca Los corazones rojos Y negros Para mirar A ver entonces Para hacer aquí Un conteo compañero Más o menos Por encima Cuántos hay Del Toluca Cuántos hay Del Atlas En esta noche Como lo dice Por aquí Daniela Pérez Vamos Toluca Ya dejando Sube un comentario Dice por aquí Dejando Marcela Barreto Sube un comentario Y todos Los que están En sintonía Corazones rojos Son del Toluca Corazones rojos Y negros Son del Atlas Ahí está entonces Mi gente Vamos a mirar Por aquí Dice por aquí Venga Diablo Sin piedad Porque el torneo Pasado Nadie les tenía Lástima Efectivamente David Najera Dejando su comentario Corazones rojos Del Toluca Arriba Arriba Hace corazón Pero para el rey deportivo También Esa manita Arriba Mi gente Me gustaría Arrancar Con más de 200 likes La segunda parte Vamos a ver quién Va a dejar ese Apoyo en esta tradición Si les gusta Nuestro trabajo Así que Dejen ese apoyo Cuando están negros Ya lo dejaron Cuando están gris No han dejado Su live Así que Gente Vamos a seguir dejando Ese apoyo En esta buena señal Están también detrás De la pantalla Y están viendo el partido Pero prefiere la sintonía Del rey deportivo Gracias del corazón También Corazones rojos Del Toluca A ver ¿Quién más? ¿Quién más aparte De Marcela Barreto? ¿Quién más aparte De Danila Pérez? ¿Quién más de David Najera? ¿Quién más de Cao? Entonces Mi gente En 1500 personas Vamos por el Liderato Dice nuestro querido Metal Mexica Dejando su buen comentario Monce Ávila Bueno Lo que veo Lo que analizo Lo que calculo El Toluca Es líder También aquí En el chat Del rey deportivo Porque Puros corazones rojos Del Toluca ¿Dónde está la gente El rocinegro del Atlas? Acuérdense Que son rocinegros Los corazones Para saber Cuántos hay del Atlas Imposible compañero Donde no haya No haya un oyente Del de Atlas En esta transmisión Que no es que Su corazoncito rojo Y su corazoncito negro Para este partido Danila Pérez Líder por aquí El de los cachos Compañero Marcela Barreto También David Y todos Entonces Vamos con las cestas Esicas Y ya sigo con ustedes Compartiendo esos comentarios 179 likes Vamos por los 200 likes Para el Toluca Entonces Vamos a dejar Esos 200 likes Al Toluca En esta transmisión Saludos desde León Hoy gana el Toluquita Monse Ávila Deja su buen comentario Toluca grande Ojalá Y sea bien Mi Toluca Rojinegro Vea Aquí nos llegó Uno pues Parcero Del conjunto Del Atlas Rojinegro El señor Rivera Que deja el apoyo Al conjunto visitante Que también Ha tenido Varias oportunidades Con el Mudo Aguirre Pero no ha sido fatal No ha sido claro Con Murillo Con García Y con Ríos Y con Roca Que son los que están De los tres cuartos De cancha En punta ¿Qué le está sucediendo Al Toluca Mi gente? No es que haya jugado mal Porque oportunidades Ha tenido Sucede que el Toluca Le quiere dejar Todos atrás Y mandar pocos A la contra Pocos al ataque Y ahí es donde Se protege Viene el El Atlas Perdón El Atlas Se manda Todos abajo Muy pocos arriba Y ahí es cuando El Toluca Les quita Y les destroza Fácilmente La jugada Algo para mejorar En una segunda parte Para el Atlas Sacar lo que no sirvió Meter Lo que está disponible A ver si da El mejor resultado Y no Y no es que No quedarse tanto En zona baja Sino que salir También a lo que viene A buscar un duelo A buscar un partido A buscar una victoria Y como ya sabemos Todos Vamos a mirar Entonces El resultado Por aquí rápidamente Recuerden Recuerden muchachos De los seis Pasan a cuartos De final Y el séptimo Al lugar Bueno Del Bueno vamos a mirar Por aquí Para el play Desde la casilla Número siete Hasta la número diez Pasan entonces Así que Vamos a ver El resultado Del Atlas En esta noche Muchachos Y como Como ya sabemos Después de estar En la posición Número tres El Toluca Pasa a ser líder Con veintinueve puntos América La dos con veintinueve Y Monterrey En la tres con veintiocho Y sigo con mi gente Aquí a través Del chat Del Rey Deportivo Porque está En ambiente Los comentarios Oigan a mi Dios Lo dice Anita Férez Ojo mi gente Que recuerden Me gustaría Más de Más De doscientos Likes Para iniciar La segunda parte Arriba Toluca Hay que quitarle Los zumos Los zumos A la América Dice por aquí Bueno de momento Ha jugado bien El Toluca Pero también Ha tenido Algunos Pequeños Detalles Que tendrá Que mejorar Para una segunda Mitad del juego Y pasamos Con el Atlas Entonces Porque mire El Mudo Aguirre Ha tenido Cuatro oportunidades Anotadas Unido también García Pero les vuelvo Y les reitero Y les comparto La información Se guarda mucho Abajo El Toluca El Atlas Se guarda mucho Manda dos No más En punta Para que Si necesitan Un contraataque Le salgan Los tres defensores O los cinco Que mandaba también A proteger El Toluca A Thiago Golfi Entonces ¿Qué sucede ahí? ¿De qué le sirve El esfuerzo Que hicieron Desde la salida Hasta Hasta la final Del ataque Si no lleva Suficientes armas Para poderse Defender De un equipo De Toluca Que le lleva Dos en ventaja Ya prácticamente Pero es el marcador Más Más fácil De remontar En el fútbol Ustedes saben En dos a cero Entonces Así que muchachos Ojo con eso Los del Atlas Hay que mejorar Y sacar Lo que no sirvió Entonces Pues ya voy a comentar Los jugadores Que tuvieron Bajo rendimiento Y para El Toluca Las oportunidades Claras Que tuvo En las ocasiones También Pues Los cuatro Defectores Que ha tenido Atlas En esta primera Parte Ha también Guardado un poco Y le han dado Le han dado Le han dado La seguridad A Camilo Vargas De también Quitar varias Ocasiones Que el Toluca Ha querido hacer De seguir sumando Goles en el marcador El primer gol Que cayó Para esta Primera parte Cayó Rápidamente Al minuto cinco En una combinación Perfecta Donde Donde se la encuentra Donde le Le pasa en una pelota Con mucha Con muy buena dirección Para que nuestro querido Jugador Con la número seis Hablamos de Federico Pereira Cambiara Pelotas Movimiento Por gol Al minuto cinco Después al minuto treinta y cinco Mi gente Llega Ruiz Perdón Llega Meneses En un pase exquisito Espectacular Por el lado izquierdo Muy parecido El primero Ya me acordé Para que cabecera Para que la dejara dentro Alexis Vega Con un cabezazo Potentísimo Por el lado Izquierdo De la cancha De Camilo Vargas Y la de Oete Pereira Fue de tiro de esquina Por el lado izquierdo Sin dejarla Caer Ese jugador Con la seis Dejó a Pereira Entonces El primero De entre las mallas Y la tarjeta amarilla Para Márquez Y la La entrada fuerte Que tuvo Ruiz En un choque Que tuvo con el rojo y negro Habían puesto a calentar Allá un jugador Pero pues Le Lo revisaron Le pararon por ahí El sangrado Y los taponcitos Compañeros Lo más importante El tapón Para que no No siguiera Sangrando Y bueno Ya se puso Bueno el jugador Y siguió Entonces Llevando los últimos minutos Hasta esta primera mitad Pero tuvo También hicieron entradas Fuertes Para sacar Este jugador Ruiz Ruiz que para mí No estuvo al 100 Estuvo por ahí A un 45% De ataque En este partido 56 veces la victoria Del Atlas En las casas de apuestas 13 veces el empate Y 1.2 la victoria Del Toluca En este juego 52% Domino de pelota Tuvo El Toluca En esta primera mitad 42% El Atlas Tenemos también Remates 5 para el Toluca 3 para Atlas Tiros a puerta 2 para el Toluca 1 para Atlas Vamos por aquí En tiros a portería Tiros libres 3 para el conjunto De Toluca 5 para Atlas Tiros de esquina 4 para el Toluca 1 para Atlas Lanzamientos 9 para el local 5 para el visitante Falta 5 para el local 3 para el visitante Tarjetas amarillas 1 para el Toluca Para el Atlas Perdón Y ataque 54 para el Toluca 38 para el Atlas Ataques peligrosos 25 para el Toluca 12 para el Rojo Vamos a ver entonces Por aquí Los suplentes Mi gente Cuando hubieron Dos goles Una amarilla Hubieron variantes Pero me gustaría En mi opinión Toluca salga con novedad Y Atlas también Con novedad Para una segunda parte Las variantes Ustedes saben Que lo nuevo Anda mejor Que lo desgastado Vamos a ver Denila Pérez Dice por aquí Toluca Que la once Bueno Pidiendo Por aquí Otra estrella más Para el conjunto De el Toluca Vamos rápidamente Por aquí Con unos suplentes De el partido Vamos a ver entonces Tenemos a un Araujo Con la once Arquiaga Con la 198 Belmonte El Argentino Con la 5 Figueroa Con la 21 Guardameta Luis García Con la 22 Isais Con la número 12 López Con la 19 Mora Con la 27 El Paraguay Morales Con la 31 Y Belmonte Y Belmonte El 190 Para el Peluca En su banco De suplentes Para el Atlas Tenemos a Abraham Tenemos a Abraham Este partido Con los remates Con los remates De Aguirre De Murillo De García Y de El jugador Márquez Y también De Reyes El 14 Muy buen trabajo Muy buen portero Ha llevado Muy buen O sea De momento Tiene ganando A su equipo Por su buen trabajo También Miramos los actores De los goles Pereira También Ha puesto en ventaja El marcador Al minuto 5 Y Vega Al minuto 35 Los dos autores De los goles De momento En el partido Pero se le ha salvado Se le ha ido oportunidades Más De Pereira Y de Vega También En ocasiones Que han rematado Baeza También se ha visto En el área Angulo Ruiz Tomíguez Rantía Y Meneses Han estado también Haciéndole llegadas Al Atlas Para seguir sumando Al marcador Para el equipo visitante Tenemos a un Aguirre Con cuatro remates A un Murillo A García Ruiz A Márquez A Roca Y a Reyes Y a El jugador Ibex El Domínguez Con a tres también Que se ha dejado ver un poco Pero como les Como les Vuelvo y les comparto No quedarse tanto atrás Si no salir a pelear A buscar la punta A buscar la mitad A buscar El contraataque Porque el Toluca Juega Pero también También se le puede Se le puede buscar Los espacios Para un buen partido Toluca Ya dos a cero Ha hecho un muy buen trabajo Ha tenido tenencia De la pelota Ha sido más preciso Ha sido un equipo Muy concentrado En este partido Y ha tenido Muy buenos resultados De dos goles a cero Al Atlas También No es por echar el agua sucia Compañero Pero Pero mejorar Mejorar En pequeños detalles En ocasiones En zona defensiva También Algunos jugadores Tendrán Que salir Con mejores resultados Porque Dan mucho A pesar de que son cuatro Dan muchos espacios Para que el Toluca Los pueda seguir Liqueando Entonces 4-3-3 Toluca 3-5-2 Perdón 3-5-2 Toluca Atlas 4-3-3 En lo que nos ha dejado Esta Primera parte Del juego Y rápidamente La tabla Va de esta manera Toluca En la 1-29 América en la 2-29 Monterrey en la 3-28 puntos Cruz Azul En la 4-26 Pachuca en la 5-25 Necatz En la 6-24 Tigres En la 7-24 Querétaro En la 8-23 Ciudas en la 9-22 Pumas en la 10-20 León en la 11-20 Santo Laguna En la 12-15 puntos San Luis En la 13-13 Mazatlán En la 14-12 puntos Atlas en la 15-10 Juárez en la 16-9 Tijuana en la 17-8 Y Puebla en la 18-5 puntos Ahí está entonces Mi gente Todo el dato Para este juego Y compañero Le hago la pregunta ¿Cómo huyo Al Atlas Quien a echarle El agua sucia Y el Toluca Con la respuesta De los dos Juegos a cero En este juego Porque ya están En el terreno del juego Para la segunda parte De compromiso Muchas gracias compañero David Camargo Pues le falta un poco Más de profundidad Verdaderamente Al equipo De los rojinegros Del Atlas Cuando se va a realizar Cambio Se van a realizar Cambios Se retira Ríos El número 185 Ya se retira Del terreno de juego Ingresa con el 20 Juan Manuel Zapata Así que ya se revisa El cambio En este momento Por parte del equipo De Beñat San José Así que ya Efectuando cambios En este momento Y también estaremos Repasando El tema De si hay Otra sustitución Karen Hernández Andrade La señorita Que está como jueza central Por ahora haciendo Un trabajo Bastante aceptable De arbitraje Y si Hay árbitros En la Liga MX Que no están Haciendo bien Su chamba Si no están Haciendo bien Su trabajo Pues bienvenidas Sean las juezas centrales De la Liga MX Femenil Para ponerles Un poco la muestra De cómo se hacen Las cosas Cuando ya comienza El segundo tiempo En la cancha En Emesio Díaz Riega En Toluca De Lerdo Estado de México Muchísimas gracias Por dejarnos su like Por acompañarnos En esta transmisión Más de mil personas En simultáneo De verdad Estamos más que agradecidos Con su presencia Cuando saludamos A Niquel Martínez A Big Man Que dice Esos diablos Andan bravos Va a estar bueno La próxima semana Contra el AVE Y Sauro Garza Yo le voy a las chivas Como está jugando El Atlas Yo lo apoyo Mientras tanto Viene por el costado Izquierdo Y viene el retroceso Para el camiseta Número 6 Pereira Así que viene saliendo Desde el fondo El conjunto El conjunto De los diablos Del Toluca Saludamos a Casuto Kirigaya Maverick Hunter Que deja su mensaje Montse Ávila Y a toda la gente Que nos sigue acompañando Cuando viene desbordando Por el sector izquierdo El número 16 Hablamos del Takeshi Meneses Que llega a la presión De Robles Y este juega para Marcel Marcel que va en tres cuartos De cancha Buscaba el cambio de frente Va recibiendo a Alexis Vega Abre por el costado izquierdo Nuevamente con Meneses Que busca mandar el servicio Sin embargo Termina despejando Y de Kel Domínguez Así que señoras y señores Ya estamos En este arranque Del segundo tiempo Y desde ya le pregunto Compañero David Que expectativa Que espera usted De este segundo tiempo Entre Toluca y África Más goles Y un buen partido Compañero Para pasar un fin de semana Bastante futbolero Y que también Toda nuestra querida audiencia Nos siga dejando Su apoyo En esta hora de transmisión A seguir dejando La manita arriba Señoras y señores Apoyando al Toluca Apoyando al Atlas En una segunda parte Donde hay un marcador De dos a cero Para el local Una sola variante Entonces compañero Para el Atlas Se fue Ríos Y Zapata al 20 Ya se había mencionado Pero se vuelve Y se confirma Para la audiencia Jeremy Martínez También se fue Márquez Perdón Para entrar José Lozano El número 17 José Rivaldo Para Escobar Y este toca De derecha A izquierda Con Pereira Saludamos A Valentín Méndez Arenas Felicitaciones Al señor Renato Paiva Por el excelente trabajo Que ha realizado Hasta ahora Con los Diablos René Santos El Toluca De mis amores Y vamos Diablos También a Níquel Martínez Que dice Esperemos que gane Que gane mejor Toluca Mientras tanto Ya estamos en dos minutos Con 47 segundos De esta parte complementaria La tiene Camilo Vargas Abriendo para Hugo Martín Nervo Que abre por el costado izquierdo Con el Hueso Reyes Que manda el trazo largo y tendido Buscaba de cabeza El número 8 El Charalo Rantia Sin embargo Recupera El camiseta Número 20 Hablamos de Juan Manuel Zapata El colombiano Que busca mover Por el costado izquierdo Entrega para el Hueso Reyes Y este se va asociando De inmediato Con el camiseta Número 17 Rivaldo Lozano Que busca el servicio Desde el costado izquierdo Llega hacia el banderín De córner Le rebota el esférico Sobre Lozano El Charalo Rantia Y ahí lateral Desde el sector diestro Para el conjunto De los Diablos Rojos Del Toluca Cuando ya tenemos Tres minutos y medio Muchísimas gracias A toda la gente Que nos sigue acompañando Podemos llegar A los 300 likes Y mucho más Con el apoyo Que tienen Todos y cada uno De ustedes Para con nosotros Cuando la bajaba De cabeza El número 24 Escobar Viene la barrida En la mitad De la cancha Por parte del Taquesio Meneses Que no es exitosa Y viene el número 2 Nervo Buscando el balón Flotado hacia la derecha No la pudo controlar Murillo Hay reposición de manos Para el conjunto Tenga muchos espacios Marcela Marcel Así que no se pierdan Un defensor del conjunto El balón que se da Por ello que la juez Por ello que la jueza central Un rodillazo fuerte Un rodillazo fuerte Fue accidental Merecemos siempre Merecemos siempre Firme tu afición Mientras tanto Viene por el costado De la derecha John Murillo El venezolano Que va a venir Con el centro En el interior Del área chica Y sale de frente Tiago Volpi Sin miedo Para quedarse Con esa pelota En un buen balón Que proyectaba El venezolano Murillo Desde el callejón externo Por el sector derecho Mandaba el servicio Pero Tiago Volpi Logró quedarse Con la pelota Con mucha serenidad Ojo porque viene El conjunto del Toluca Viene el centro Del Takeshi Meneses Que termina reventando El número Número 17 Lozano Y viene la apertura Ahora con Zapata Zapata que va Por el sector izquierdo Recibe la pasada Por parte de Lozano Y viene conectando Rápidamente Atención porque Viene el servicio Y ojo Ojo Porque ya vemos A un conjunto Del Atlas Que está llegando Cada vez más Y llegaba El Hueso Reyes Para mandar el servicio Desde el costado izquierdo El balón Se fue pasado Del centro A segundo palo Y ahí saque de meta Para el conjunto Del Toluca Mientras tanto Renato Paiva Que pide Mayor concentración En zona defensiva En un momento más Recuperamos El audio De nuestro compañero David Camargo Cuando regala La pelota Y ojo Porque ya se hace Zapata con la pelota Juega para Murillo Que va por el costado De la derecha Intenta llegar A la línea De fondo Meta el centro Termina cortando El número 24 Escobar Sí, adelante De vuelta De vuelta compañero Me disculpa Estaba trayendo La buena bebida Una falta Para el jugador Del Toluca Cerca de la línea Divisora La cancha Por el lado izquierdo El árbitro Tiene el juego Se recibe El jugador El jugador Local Vamos a mirar De quién Se trata El 16 Compañero Miquel Martínez Que dice Saludos A Ciña Israel López A Carmona Vicente Sánchez A Talavera Ex jugadores Del Toluca Que fueron Protagonistas De aquel De aquel Título De aquel título Por ejemplo Salvador Carmona Al que tristemente Lo congelaron A Salvador Carmona Tristemente Lo congelaron Por un Supuesto escándalo De dopaje Que después Se comprobó Que no fue cierto Que todo fue Inventado Porque Salvador Carmona Había dicho Algunas cosas Un tanto hirientes Sobre cómo se maneja El tema En el fútbol mexicano Y de ahí Empezaron A desatar Los golpes bajos Y congelaron La carrera De Salvador Carmona Y atención Porque viene Por el costado izquierdo El conjunto Del Atlas Que busca el descuento Le quería pegar Zapata El balón Queda rebotado Sobre la humanidad De Escobar Y va recuperando En la mitad De la cancha Capitán Aldo Rocha Que entrega Hacia el sector derecho Con Idequel Domínguez Y este va tocando En corto Con el camiseta Número 21 Robles Y ahora Domínguez Distribuye hacia el medio Con Rocha Rocha tocando de frente Para Zapata Y este devuelve Para el capitán Abriendo hacia el sector Diestro Con Mateo García Que ha participado Mucho Digo Muy Muy Ha estado muy ausente Del juego Un ausente Sin aviso Un saludo para Carmen Hernández Andy Pérez También a Oscar García Vamos a Luca Por la once Fan de Fede Y también Isauro Garza Dice saludo Por favor Ahí está El saludo Para Isauro Garza Cuando ya viene Recuperando En la mitad De la cancha El equipo Del Atlas Once minutos Del segundo tiempo La tiene John Murillo Que va por el sector Derecho Busca mandar El servicio Sin embargo Retrocede Con Rocha Y viene Capitán Aldo Rocha Que juega Hacia el fondo Con el número 21 Robles Entregando Para el hueso Reyes Y este juega Por la izquierda Con Lozano Y viene Lozano El de los botines Rositas Jugando hacia atrás Con el hueso Y esta entrega Hacia donde Ya se distribuye El número 2 Hugo Martín Nervo Que va cambiando De sentido Para Rocha Y sigue Rocha Moviéndose por el centro Sin embargo Viene el retroceso Señoras y señores Por ahora El partido En casi 12 minutos Del segundo tiempo Sigue ganándolo El Toluca 2 a 0 Pero el Atlas Insiste El Atlas presiona Sigue presionando Sigue buscando El espacio La forma Pero se protege Con 5 abajo El Toluca En zona defensiva La pelota afuera Se dieron sac de manos Para el conjunto Visitante Vamos con estadísticas De momento En 57 minutos De juego Para esta segunda parte Arrancó Con variantes El conjunto del Atlas Se fue Reyes Para Vargas Y se fue El jugador De Ríos Para entrar Domínguez Y Colombiano Con la 3 Y tenemos Por aquí Lo que son El dominio de pelota Con un 58% Para el Toluca 42% Para el Atlas Tiro de esquina Tenemos por aquí 5 para el conjunto Del Toluca 1 para el conjunto Del Atlas Tiros libres 4 para el Toluca 7 para el Atlas Ataques peligrosos 29 para el Toluca 19 para el Atlas Y se cierran Las casas de apuestas Están pagando 67 veces La victoria Del Atlas 15 veces El empate Y 1 punto De la victoria Del Toluca Así es Y pues vaya Si es que el Atlas Le llega a dar la vuelta Al partido El que le haya apostado Se va a ser millonario Cuando viene el centro Desde el costado De la derecha Por parte de Juan Pablo Domínguez El centro Que se va pasado A Isaac Eremeta Que tendrá El equipo De los rojinegros Del Atlas Que sale jugando Desde el fondo Con Robles Jugando ahora Hacia el fondo Con Camilo Vargas Que vendrá con su despeje Abriendo por la izquierda Con el hueso Reyes Y este para Rivaldo Lozano Que busca el cambio De frente Donde se agrega Juan Manuel Zapata Viene Zapata Por el costado izquierdo Trata de moverse Y toca hacia el medio Y termina perdiendo La pelota De manera grosera La tiene el Takeshi El Takeshi Que le puede pegar Termina recibiendo Un encontronazo Y se le alarga La pelota Y es por ello Que no prospera La acción de contra Por parte del conjunto Del Toluca La tiene Domínguez Jugando con Murillo Devuelve con Domínguez Y se va tocando De frente Para el número 19 El mudo Aguirre Que recibe la falta Y es que creanme Que está bonito El uniforme del Atlas Este uniforme gris Pero los números No se ven Absolutamente nada Confunde Confunde bastante Para poder mirar El número Para el conjunto Visitante Tiene Tiene bastante Trabajo compañero Pues De distancia A la lejana Pues poder tomar Y mirar Quien es el que ya La pelota Totalmente Mientras tanto Ya tiene la pelota Tiago Volpi Que saldrá jugando Desde el fondo Muchísimas gracias A toda la gente Que nos sigue Acompañando a través De Rey Deportivo No olviden dejar su like Es completamente gratis Y es un gran aporte Para nosotros Que llevamos hasta ustedes Lo mejor del deporte En nuestro idioma Por ahora El equipo del Toluca Está ganando 2 a 0 Y ah bueno Y que pasó Que pasó acá Que pasó acá Bueno Mientras tanto En el partido En este momento Con mucha Con mucha Vemencia Con mucha fiereza Lo que se está viviendo En este momento En la cancha Del Nemesio 10 Por ahora 2 a 0 Ha bajado un poco La intensidad Y el ritmo Del partido Pero El equipo del Toluca No se puede confiar Porque algo Si algo ha tenido El equipo Del Toluca Es que de repente Le sacan partidos Verdaderamente increíbles Sí señor Así es compañero 2 a 0 Sigue el juego Toluca Atla sigue insistiendo Pero sin ninguna Seguridad Ha logrado Por aquí Entonces Al menos poner Uno en el marcador Así es Cuando ya tenemos 15 minutos De este segundo tiempo A través de Rey Deportivo El partido Está 2 a 0 Y es que llegaba El número 17 Brian García Que hace el desborde Viene el cambio de frente Para el Canerito El trazo fue demasiado largo El balón que se escapa Y ahí saque de meta Para el Atlas Cuando ya viene moviendo Desde la derecha El camiseta número 3 Y de Kel Domínguez Que juega para Camilo 15 casi 16 De esta segunda etapa Y el partido En este momento Se mantiene Por 2 a 0 En favor del conjunto De los Diablos Que con este resultado Estarían amaneciendo Como líderes Del fútbol mexicano Mientras tanto Viene el toque Por conducto de Lozano Mientras tanto Viene el toque De Domínguez Para Murillo Que va cambiando De juego Para el Mudo Y viene el Mudo Sin embargo Le termina perdiendo Contra el camiseta Número 24 Hablamos de Escobar Ahí falta Que comete Zapata Tiro libre Que corresponde Al equipo De Toluca 16 minutos De esta segunda mitad Del partido Que sigue 2 a 0 Y van a venir Cambios En el conjunto De los rojinegros Del Atlas Y estaremos repasando De quien se trata La variante En este instante Y es el Takechi Meneses El número 16 Es el que ya se va Del terreno De juego Pues como que Se ve sorprendido El Takechi Y toma su lugar El Gacelo López El número 19 Así que Saca a un Mediocampista Un extremo Por izquierda Como es el caso Del Takechi Y pones a un Delantero centro Como el Gacelo López El número 19 Edgar López A la cancha La primera Oriente Para el Toluca Vamos a ver Partido Muy cerrado En esa segunda mitad Un trabajo También Con muy pocas opciones De conjunto Visitante Y el local Que le sigue Quitando las oportunidades Y sigue teniendo Más tenencia Con la América En el juego Así es Cuando trata De salir jugando El número 24 Escobar Que va buscando Su despeje Le pega Con pierna derecha Sin embargo El balón se abre Y hay reposición De manos Para los rojinegros Del Atlas Cuando ya estamos En casi 18 De este segundo tiempo Estamos a través De Rey Deportivo Llevamos para ustedes Lo mejor del deporte En nuestro idioma Y recuerden Que al término De este duelo Estaremos junto A Cristófer Rodríguez Salas Para el partido Entre Maratón Y Motagua El clásico El ACM Y esta noche Ustedes y yo Vamos a estar Con el conjunto Del Olimpia Compañero Así es Un partidazo Compañero Porque el Melenudo El Melenudo Quiere seguir Quiere seguir Llevando Sus buenos Partidos En victoria Y también Tiene un buen Concrincante Compañero Totalmente Así que no se lo pierden Esta noche A través del Rey Deportivo Llevando para ustedes La Liga Nacional de Honduras Cuando vendrá a mover Desde la derecha El Charalorrantia El Charalorrantia Con su número 8 Que juega Y el latigazo De Marcel Que se sale Completamente descompuesto Y el balón Lo recupera Brian García Y viene Brian García Moviéndose por el costado De la izquierda Pero llega a rodar El número 20 Zapata Gracias a toda la gente Que nos sigue acompañando Y viene El número 17 Rivaldo Rivaldo Que hace el recorte Logra sacudirse La marca Del Canerito Angulo Hace la pantalla Murillo Llega Zapata Por derecha Va a venir Con el remate Cerca Cerca Estuvo el colombiano Zapata Que entró Solo por la derecha Cerca del borde Del área Se animó a pegarle Con pierna diestra El colombiano Sacó un remate potente Pero el balón Se fue apenas Por encima Del arco De Thiago Volpi Una importante Que generó El equipo Rojinegro Quería llegar Descontando Zapata Muy buena La intención Pero la pelota Se pierde Por un costado De la cancha Thiago Volpi Ya estaba perfilado Primera Llegada clara En la segunda mitad Al equipo visitante Así es Señoras y señores Mientras tanto Le seguimos invitando Para que nos acompañen A través de Rey Deportivo Cuando viene la recuperación Por parte De Escobar Que se da media vuelta Despeja de pierna derecha Sin embargo Se interpone Un golpe de cabeza En el fondo Hugo Martín Nervo La tiene el Camerito Angulo Que va girando Sobre su propio eje Y desde detrás De la línea divisoria Juega hacia el fondo Con el número 8 El Charal Orrantia Toca para Escobar Y ahí se va tocando De derecha a izquierda Donde ya la mueve El Camiseta El Camiseta número 6 Hablamos de Pereira Mientras tanto Le seguimos invitando A toda la gente Que nos sigue acompañando A través de Rey Deportivo Donde vivimos Lo mejor del deporte En nuestro idioma Y por ahora En casi 20 minutos De este segundo tiempo El equipo del Toluca No va con tanta No va con tanto Frenesía al ataque Porque se sabe Que por ahora Está llevándose el partido Con mucha tranquilidad Y el Atlas Por más que lo intenta El marcador no se abre Para ellos Nada, nada compañero Sigue estando 2 a 0 Ganando el Toluca Y el Atlas Está metido En ese momento En zona baja El conjunto local Exactamente Y atención Porque viene por el costado izquierdo Lozano Centro de Lozano El corazón del área Viene el cabezazo del Mudo A las manos A las manos De Thiago Volpi Que atenaza Con mucha seguridad Y el Mudo Que se proyectó Justamente por el centro Venía el servicio Desde el costado De la izquierda Por conducto De Lozano Y de Parovita El Mudo Aguirre Remata de cabeza Y Thiago Volpi Contiene en el fondo Casi hace hablar El Mudo La pelota Compañero Con un cabezazo Que casi la cambia Por lo mismo Un saludo Para Ángel Cruz Pérez Loredo También A Montse Ávila A Fabiño Guamán A Kapan A Kutipsic Reberiano de Jesús A Gabo David Vaya A toda la gente Que nos sigue acompañando Jesús Germán Alexander Toluca de Hueso Colorado Marcela Barreto Daniela Pérez Y también A Montse Ávila Dice desde León Guanajuato Valentín Tepox Desde Puebla Y atención Porque viene El amague Por parte De el número 17 Brian García Que va sacando El centro La baja De pecho El canelito Que le pega De zurdo Gol 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 del Toluca Jesús El canelito Angulo Gabiseta Número 10 Aprovecha Una jugada En donde llegó Solito Solito A línea De fondo Alexis Vega Desde el costado Izquierdo Mandó el servicio A segundo palo Se pierde Completamente En la marca La defensa Del Toluca Y en soledad Entró por la derecha El canelito Angulo Que con un remate Potente De zurda Bate A Camilo Vargas Cling Caja Y a cobrar Señoras Y señores Tenemos 22 Del segundo Tiempo Marca El canelito Angulo A pase De Alexis Vega El arde El averno Arde Pero en serio Toluca 3 Atlas 0 Minuto 22 Y medio De la segunda Parte Buena Combinación Perfecta Un pase En toda La zona Grande Donde llegó La parada De pecho Angulo La liquida Con zurda Dentro De las mallas De Camilo Vargas Que intentó Tomarla Pero no alcanzaba Ella La pelota Quedó dentro Es un mallas 3 a 0 El partido Cuidado Compañero 67 Con 56 Y vamos a ver Tenemos al 5 Al parecer Hubo variante Para el conjunto Del Toluca Se fue Domínguez Para ingresar Maximilio Araújo Con la 11 Así es Ese fue Juan Pablo Domínguez Y se ingresa Maxi Araújo Y también se va Marcel Ruiz El número 14 Para que tome su lugar Con el número 5 El argentino Tomás Belmonte Así que son los cambios Que en este momento Realiza Renato Paiva 3 a 0 Gana el conjunto Del Toluca Un saludo para Pepe Ortiz Dice saluden al nuevo Superlíder Dionisio Remigio Que le está dando Una alegría En el día de su cumpleaños Muchas felicidades Anita Pérez Si se puede Toluca Mayra Álvarez Romero Un saludo para la familia Palma En Temuaya De parte de Joan A Isauro Garza A Níquel Martínez Marco Contreras Carmen Hernández Y a toda la gente Que nos sigue Acompañando Así que gracias a todos Por mantenerse En la sintonía Cuando hay una falta Y tiro libre En favor del conjunto De los rojinegros Del Atlas En tanto que Tiago Volpi Acomodado En la En el palo derecho Para la barrera Así que señoras y señores El partido está 3 a 0 Desde el Nemesio 10 En Toluca Del Erdo En el Estado de México También un saludo Para Christopher Rodríguez Salas Que dice Si Toluca sigue ganando Y ganando ¿La magia no era Nacho Ambris? Pues está claro que no No era Nacho Ambris Saludamos a Jaime Díaz A Vic HNZ Que pregunta ¿Ustedes no hacen pronóstico En YouTube? No Realmente no es nuestro negocio Hacer pronósticos Porque no queremos Que después nos estén reclamando Que por nuestra culpa Y por nuestros malos pronósticos No ganaron dinero Así que por eso Es que prefiero Preferimos mejor Simplemente relatar Y comentar Lo que sucede en cancha Cuando ya sale Tiago Volpi Tras el servicio Para Zapata Se queda con el balón 25 De este segundo tiempo Señores Y señores Arde el averno En serio Esta Que con el olor a sufre En la cancha Del Nemesio 10 3 a 0 Ganan los Diablos 3 a 0 Sigue el marcador En 70 minutos de juego Estamos a 20 Para los 90 Quería alcanzar Murillo La pelota Pero se le pierde Por el costado izquierdo Nada de claridad Nada de esperanza Se le vea al conjunto Desde el atrás Que en vez De concentrarse un poco Salida A tener Así sea No juego rápido Sino juego tranquilo Con más claridad Para al menos Intentar 1 en el marcador Mucha precisión En el juego Pase sin dirección Y ahí donde Roque Negro Que tiene Tiene en ese momento 5 8 9 En zona defensiva Y en tres cuartos De cancha Efectivamente Cuando ya estamos En 26 minutos De ese segundo tiempo El partido está 3 a 0 Gracias a toda la gente Que sigue acompañándonos En Rey Deportivo Mientras tanto Le seguimos invitando Para que nos vayan Dejando sus mensajes Y ya por diferencia De goles El Toluca es líder Tiene los mismos puntos Que América Pero Atlas Tiene más 16 En este momento Y el América Tiene más 14 Así que por ello Es que el Toluca En este momento Por diferencia de goles Se está quedando Como líder Del campeonato mexicano Mientras tanto Karen Hernández Andrade señala la falta Y vendrá tiro libre Para el conjunto De los Rojinegros Del Atlas Tiago Volpi Acomodando su barrera En zona defensiva Y atención Porque se puede venir El del descuento Para el equipo Rojinegro Juan Mazapata Entrando en la conversa Con el hueso Reyes Viene en el centro Del hueso Balón a segundo Palo Cabezazo en el fondo Por parte de Tomás Belmonte El argentino Cuando trata de robarla El camiseta número 17 Brian García Que entrega Para Maxi Para Ujo Se trata de dar la vuelta Se apoya Hacia atrás Con Tiago Volpi Y atención Porque viene la presión Del mudo Aguirre Sin embargo Tiago Volpi Distribuye con mucha tranquilidad Para el chaleo Rantia Que se manda a correr Por el carril derecho Y toca hacia el medio Con el Gacelo López Y viene con el cabelito Angulo Abriendo por la izquierda Con Brian García Que cruza la línea divisoria Toca de frente Para el camiseta Número 25 Alexis Vega Que prefiere jugar Hacia atrás Y viene moviendo rápidamente El camiseta Número 5 Y con Belmonte Que juega hacia el fondo Con Brian García Va cambiando de sentido Por el sector derecho Y ya se viene moviendo El número 24 Hablamos de Escobar Que toca para el chaleo Rantia Llega a presionarle esa pata Viene el balón por detrás Hacia donde ya se mueve Segunda parte Muy discreto partido No es muy discreto partido Por no decir que malo Mientras tanto viene Belmonte Tocando para Alexis Vega Que abre por el costado izquierdo Se le alargó la pelota Al Canelito Pero buena Era buena locación Para el conjunto Del Toluca Era buena esta Pero no pudo terminarla Y el pase Que le quedó largo Al Canelito Angulo Como la robó Alexis Vega Abriendo por el lado izquierdo Y ahí saque de meta Para atrás Una pelota clara Para el gol compañero Pero tuvo bastante fuerza No alcanzó a conectarla El Canelito Angulo El 10 Que quiso su doble Tiene el juego Y así es Y mientras tanto Viene saliendo desde el fondo El conjunto De los Diablos Rojos Del Toluca Ya tenemos 29 De este segundo tiempo Y el partido Está siendo dominado A placer Por el conjunto De los Diablos Así que Les invitamos Para que sigan Dejando su me gusta En esta transmisión Y al término De este partido Nos acompañen Porque tenemos Más actividad Liga de Honduras Entre Maratón y Motagua En una tarde calurosa En San Pedro Sula No quisiera ni saber Cuánto Cuánto tiempo Es Cuánto tiempo Cuánto está De clima Precisamente En territorio San Pedrano Cuando viene el trazo largo Y la gana en el fondo Con golpe de cabeza Hugo Martín Nervo Mientras tanto Ya estamos cerca De la media hora De esta parte complementaria Saludamos a Luis Alberto Pod Huitzil También a Isauro Garza Javier Chan También a Ubaldo A Moisés Palacio Alejandro Arellano Desde Torreón Vamos Toluca Mientras tanto Lado izquierdo Lado izquierdo Alexis Vega Que le pegó Con potencia Y Cabilo Contra el palo derecho Manda tiro de esquina Tiro de esquina En ese momento Para el conjunto Del Toluca Lado derecho Ojo que hay Pelota en peligro No cesa todavía La ocasión Atención Porque vendrá El cobro del tiro De esquina Para el conjunto Del Toluca Centro de Breguen García Pero va hacia atrás Con el canalito angulo Que se proyecta En tres cuartos de cancha Juega hacia el fondo Con Araujo Que mete el servicio Termina rechazando Con el testarazo Carlos Robles Con su número 21 La tiene Alexis Vega Que por ahora Está reencontrándose Con su mejor versión Futbolística Nada que ver Con este Nada que ver Con el Alexis Vega Que vimos en el Guadalajara Cuando viene el balón filtrado Esta es buena Y viene la diagonal Detrazada de Araujo Para el canalito Que aparece Solo le va a pegar Con piernas zurdas Se cruza la defensa Pero le queda el rebote A Brian García Que se apoya con angulo Y viene el centro Rechaza De media tijera Y de Kel Domínguez Y sigue insistiendo El equipo Del Toluca Va por el costado izquierdo La pelota no sale Sigue Alexis Vega Le termina robando zapata Le termina cometiendo La falta John Murillo Y hay tarjeta Amarilla Para el venezolano Vaya manera De perder la cabeza Por parte de John Murillo Que ya cuando Alexis Vega Estaba en el suelo Ya dice de cerca Una patada Señoras y señores Y el balón Que será Para el conjunto Del Toluca Así que hay tiro libre Y bueno Acá Otro árbitro más exigente Lo hubiera expulsado A John Murillo Porque fue Sin posibilidad De atacar la pelota Claro Si fue intencionar El compañero Esa patada De quizás De molestia Del jugador Del Atlas Por los goles Que tiene en el marcador Y el tiempo Es contra También para el Atlas Porque no está jugando Solamente con el Toluca Sino contra el tiempo Patea a Vega Y el árbitro Le saca amarilla Y también se ve molesto Murillo Pero Si yo pues sea De nuestro compañero Le hubiera sacado la roja Porque eso ya es Prácticamente Algo Fuera De lo De lo De lo común Como el partido Que llevamos ayer Con ese fiel Un jugador De Begó Doble cachetada Al otro compañero Y le sacaron la amarilla Y estaba más bravo Que el que lo cachetearon Como de usted El que no da nada Es el que mejor atiende Entonces Ahí que pasa compañero Pues es que aquí Depende mucho Mucho aquí depende Del Del tema del árbitro Como lo califica Como califica Ese tipo de jugadas Porque si considera Porque al final de cuentas Y eso Lo aprendí Porque En los llanos En el fútbol amateur Un árbitro Un árbitro Yo escuché Que le decía A un jugador Si vas a ir Si quieres pegarle A un jugador Pégale Igual te vas a ir expulsado Es una Es una apología Algo que no queremos mencionar Pero Si ya vas con Con intención De quererle pegar Y de todas maneras Te vas a ir expulsado Pues ya no te queda De otra Pero aquí Es fútbol profesional Porque acá Hay tres puntos De por medio Se juegan más cosas Y además Pues el irte castigado Pues es una multa Que va a pagar tu equipo Y te la va a descontar De tu sueldo Así que no creo Que sea algo conveniente Cuando viene el centro Desde el costado izquierdo Y viene el servicio Segundo palo Y responde bien En el fondo Camilo Que le logra sacar Ese pelotazo Al canelito Angulo Que apareció por derecha Le pega Machucado Y hay córner Que tendrá el conjunto Del Toluca Saludamos a Armando Domínguez Dice nada que ver con Chivas No tuvo la capacidad Para ser ídolo nacional Hoy en día Nada en el juego De los extranjeros Para hacer algo Mientras tanto Viene el Cobra Primer palo Se termina lanzando De palomita Hugo Martín Nervo Y viene Escobar Abriendo por la izquierda Con Brean García Cuando ya tenemos 34 Casi 35 De este segundo tiempo Un saludo Para Carmen Hernández Que pregunta Cuando juega Toluca Contra América Ya se los vamos a decir También a Simón González Moreno Javier Chan Isauro Garza También a Juan García A Nico Martínez A Ubaldo Que dice que no le gustó La transmisión Bueno Puede gustar o no gustar También a Emilio Lira Que dice por favor Saludos al Chuy Suegro Así que bueno Pues ahí está Para el Suegro Para el Suegro Chuy Un saludo Para toda la gente Que también se reporta A través de Rey Deportivo Cuando viene moviendo Por el costado De la izquierda El equipo del Toluca Y recordando Que el próximo sábado 13 de abril A las 7 de la noche En la cancha Del Estadio Azteca El América Estará recibiendo A los Diablos Rojos Del Toluca Mientras que También Los Rojinegros Del Atlas El domingo 14 de abril Estarán recibiendo En la cancha Que no pudo evitar Que la pelota Se escapara A Isaac Lateral Que tendrá el conjunto Del Atlas Compañero David Tenemos ya 36 minutos De la segunda parte Y el partido Sigue 3 a 0 Toluca Se encamina Hacia el Se encamina Hacia la victoria Y algo mucho más importante El liderato De la competencia Si es correcto compañero De momento la tiene Y le quedan 9 minutos Más el tiempo adicional Para que tome ya Su victoria en el partido El Atlas Ya vamos a ver Tiene ya Su cuarta variante Si se viene variante Para el conjunto De Toluca Van 3 para cada equipo Y con esas 2 Para el Toluca Ya completaría Sus 5 entonces Ya le comparto Compañero El 24 por el 27 Vamos a ver por aquí Escobar Por el número 27 Una de ellas Porque la primera No alcancé a verla Con claridad Pero ya le comparto a usted Quien se fue García Por Robert Morales El número 17 Por el número 31 Compañero Ahí está entonces La primera La primera variante De el partido Con la 37 Y con la 24 Escobar Por Adrián Mora Por el número 27 Compañero Si Y también hay cambio En el conjunto de Atlas Ya vamos a estar repasando A detalle Así que se fue Juan Escobar El ex Cruz Azul Ingresó con el número 27 Adrián Mora Así que hay cambios En Atlas también Ya en ese momento Se empiezan a retirar Los futbolistas Cuando ya estamos Si Se fue Aguirre Por la 19 Para entrar Christopher Trejo Por la 24 Así que bueno Christopher Trejo El número 24 El mudo Aguirre Que no tuvo muchas No tuvo muchas ocasiones Y solamente le queda Ya el equipo De Toluca Agotó sus cambios Mientras tanto El equipo del Atlas Ya tengo registrado Que también Realizó 5 Ya Si No Al atrás le falta No va a ser una compañero Si no estoy mal Ah no Se fue Murillo Se fue Murillo Y ingresó El número 248 Jesús Cerrato Así que ya Con esto Los dos equipos Ya agotaron Sus cinco cambios Cuando viene Tiago Volpi Entregando Para el número 11 Maxi Araujo Y ahora Robert Morales Pasa a ser Centro delantero Mientras tanto Maxi Araujo Va por el costado izquierdo Y en efecto Juega hacia atrás Donde aparece El camiseta Número 1 Tiago Volpi Que va a venir Con su despeje Abriendo hacia el sector Derecho Para que la controle Claudio Baeza El número 23 Y este distribuye Para el Charal Orrantia De partido correcto Toca para el Canelito Angulo Que también Ha tenido un partido Bastante destacado Viene el conjunto Del Toruca Sobre el sector derecho El Charal Que hace un amague Se va moviendo En la mitad de la cancha Juega hacia el fondo Con el camiseta Número En este caso El número 5 Belmonte Y ahora viene El cambio de juego Por la izquierda Con Maxi Araujo Que distribuye Hacia el medio Con Belmonte Que ya va jugando Hacia atrás Donde controla Con mucha tranquilidad El camiseta Número 27 Adrián Mora Cuando hay una falta Sobre Belmonte El argentino El número 5 Del conjunto Del Toruca Y es que llegó Zapata Y bajan Empujonazo Compañero De Zapata Sí, tremendo empujón Y la cueza central No le sacó Ni la lengua Mientras tanto Viene saliendo Desde el fondo El conjunto Del Toruca Cuando viene Por el sector Izquierdo Gracias a toda La gente Que nos sigue Acompañando Gary Juárez También A Oneida Rodríguez A Isauro Garza A Gol Chivas También a Agustín García También a Javier A Javier Chan A Carmen Hernández A Moisés Palacio Vamos por el liderato Alan Contreras A Nicky Martínez Y a toda la gente Que nos sigue Acompañando a través De Radio Deportivo Cuando hay otra falta Más por parte de Zapata El 20 Entraba fuerte De hecho Una entrada Abajo Lo tumba El número 3 Y entonces La árbitra Saca la amarilla A Domínguez Otro más Entonces compañero Y el Atlas Ya comienza a jugar De manera Justa Y de manera Desesperada Ya cuando el tiempo Le está diciendo Que no hay para manos Si ya realmente El partido Ya bajó un poco En cuanto a la intensidad ¿Por qué? Porque Toluca El partido Lo tiene casi resuelto Y el equipo Del Atlas Nunca pudo encontrar El camino Nunca Encontraron La forma De cómo poder De cómo poder Hacer figura A Thiago Volpi Que hoy sí Hoy tuvo Una participación Dentro de lo que Cabe adecuada Pero realmente No fue más Saludamos a Virginia Estrada Desde Culiacán Sinaloa Toño Hernández Nos pregunta Si está jugando Fulgencio No, no fue convocado Ni en el banco Es suplentes Cuando vendrá a mover Desde el sector derecho El camiseta número 3 Y de que el Domínguez Que prefiere jugar Hacia atrás Donde se viene proyectando El número 17 Lozano Que juega hacia el fondo Con Hugo Martín Nervo Que tiene que despejar ya Y abre hacia el sector derecho Con Robles Que entrega nuevamente Para Domínguez Y este va hacia el fondo Y viene el despeje Por parte del conjunto El Atlas Mientras tanto Thiago Volpi No sale Atención Porque va en el disparo Goloso Goloso El Atlas Y llegó el descuento José Rivaldo Y señores 42 del segundo tiempo Lozano marca Para los rojinegros Sin embargo Toluca gana 3 a 1 En el partido Golazo espectacular Se metió solano solo El conjunto del conjunto del Toluca Mientras tanto saludamos a Jonathan A Oneida Rodríguez Dice vamos mis diablos Y venga con esos likes Podemos llegar A 350 Porque tenemos la materia prima Para poderlo conseguir Tiro libre para el conjunto El Toluca Hoy día estamos en 43 Casi 44 De esta segunda mitad Viene el balón hacia el fondo Con Thiago Volpi Desde el balón En el punto penal Buscaba el cambio de frente Y así lo hace Con el camiseta Número 8 Carlos Orrantia Que pues ya Muestra cierto cansancio Es normal Pero en términos generales El conjunto del Toluca Ha hecho una buena labor En el terreno de juego Cuando viene a mover Precisamente el Charal Desde el sector derecho Se va apoyando Con Robert Morales Devuelve para Orrantia Y este va sacando El cambio de juego Cabezazo del Gacelo López Le queda el rebote A Camilo Vargas Ya tenemos 44 De este segundo a tiempo Así que 3 a 1 Gana el conjunto del Toluca Descontó el equipo rojinegro Viene la apertura por derecha Para el equipo del Atlas Donde venía Robles Entregando para Idequel Domínguez Y este juega hacia el fondo Con Camilo Vargas Y ya va saliendo Desde el costado izquierdo Saludamos a Tadeo Mena A Kapan Cuex Que preguntaba Si había gol de latas La respuesta es sí Y atención porque se puede venir El descuento rojinegro Sin embargo se cruzó De manera providencial Pereira El camiseta número 6 Cuando se viene córner Para el conjunto de latas Aunque hubo un silbatazo De la jueza central Lo cierto es que Se confió el Toluca En esta jugada Si el saque compañero Va de fondo Con Thiago Volpi El guardamento Ya con el tiempo cumplido Se lo dije Más de 5 minutos 6 de tiempo adicional Hasta el minuto 96 Iremos Y el Atlas Está más que activo Que nunca Así es Lo que se había señalado Final de cuentas Fue una posición adelantada Por eso es que Mueve rápidamente Thiago Volpi Desde el fondo Para sacar el derechazo A tres cuartos de cancha Ganó en la dividida El camiseta número 27 Adrián Mora Cuando le queda el rebote Para que salga jugando Desde el fondo El conjunto del Atlas Gracias a toda la gente Isauro Garza Tadeo Mena Unaida Rodríguez Jaime Díaz Níquel Martínez Y a la gente Que sigue reportándose En la sintonía De Rey Deportivo Thiago Volpi Que va a venir Con su derechazo El balón Que queda completamente En la mitad de la cancha Buscaba de cabeza El número 20 Zapata El balón Que sale para atrás Con su guarameta Hablamos de Camilo Vargas Mientras tanto Hay falta en ataque Que ya señala La jueza central Y viene moviendo Desde el fondo El conjunto del Atlas Ya se fue uno De los seis minutos Que se añadieron Y viene el cambio de juego De Idequel Domínguez A tierra de nadie Se le había mandado Yo creo que a Chente El amigo del Chavo del 8 Lo cierto es que El balón se termina yendo Y hay Hay gente de ambulancia Del cuerpo médico En las tribunas Esperemos que no sea nada serio Sí, sí, compañero Saque de manos Para el Toluca Vamos a ver 91 con 32 Pase corte Y revienta Arriba la pelota Sí, es que ya El equipo de Toluca Ya no quiere saber nada Ya lo único que espera Es defenderse Con el balón Y que transcurra El tiempo Para que así Se vaya deteniendo Y se vaya terminando Este partido Cuando viene moviendo Rápidamente El equipo De los rojinegros Del Atlas Por conducto Del Hueso Reyes Que busca hacer el desborde Por el costado izquierdo Le acompaña Rivaldo Lozano El autor del gol Del descuento Para el rojinegro Sin embargo Ya se hace Con la pelota Robert Morales Que va por el costado De la derecha Abre para el Quenerito Angulo Está habilitado Atención Se puede abrir Y el cuarto gol 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 del Toluca Y llegó el cuarto Nomás A la cancha Del Evesio 10 En una jugada De contra Señoras y señores Sobre el sector De la derecha En la contra Manejada Entre Robert Morales A pase del charal Orrantia Y es Edgar Elgacelo López Camiseta Número 19 Como la condujo El charal Tocó para Alexis Y este con el charal Este con Elgacelo Que define Con pierna derecha Ante la salida De Camilo Vargas Y partido Liquidado Señoras y señores En la cancha Del Averno ¡Clin! Encaja Y a cobrar 48 de 51 Toluca 4 Atlas 1 Marca Edgar Elgacelo López Buena jugada Espectacular Del Toluca Del Toluca Para cerrar Ya el marcador Del juego Eran tres Que definieron Muy bien la pelota Se la pusieron Al López El número 19 Para que se la dejara Y se la rinconara A Camilo Vargas Con pierna derecha Cuando estaba A punto de tomar La pelota Lo pusió afuera Y se pone en ventaja Nuevamente El Toluca Con el 4-1 Pero que partidazo Compañero Desde el inicio Desde el minuto 5 Se dejó Berto Luca Que quería la victoria De ese juego Totalmente Saludamos a Jaime Díaz A Tadeo Mena A Isauro Garza Níquel Martínez Juan García A Moisés Palacio Valentín Méndez Arenas Alejandro Arellano Y a toda la gente Que nos sigue acompañando Ya faltan dos minutos Para que termine el partido Y ojo Porque el Toluca Va por más Viene moviéndose Por el carril central La distribución Sin embargo La va recuperando Lozano Que va por el costado izquierdo Y este entrega rápidamente Para el Hueso Reyes Que le termina quebrando La cintura A Robert Morales Y sigue La marca Por parte del camiseta Número 20 Hablamos de Zapata Mientras tanto Repasábamos La acción de contra Del equipo Del Toluca Estaba perfectamente Habilitado El Gacelo Que define Con un toque suave Ante la salida De Camilo Y es por ello Que se ha escrito La historia De este 4 a 1 En el Nemesio Díez El equipo del Atlas En serios problemas Y al borde De la eliminación Cuando viene Charalo Rantia Jugando hacia el fondo Con Tiago Volpi Y se abre sobre la izquierda Con el camiseta Número En este caso El número 6 Pereira Viene apoyándose Hacia el fondo Con Robert Morales Y este va con Belmonte Que juega hacia atrás Con Tiago Volpi Que va distribuyendo El despeje Hacia el sector derecho Y ya estamos Y ya estamos en el último minuto De este partido Y vamos adelantando El comentario final En este duelo Liquidado el juego 4 goles a 1 Ganando el Toluca En esta fecha Número 14 Compañero El minado del Atlas En esta tarde Espectacular De fin de semana Con un solo Con el marcador Pero se activó Ya para lo último Ya para qué Si no ya Bueno Más bien para Pues para lo único Que sirvió ese igual Es para tratar de hacer Para no quedar en cero Y también por Para 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 no quedar en cero Y también para ponerle Un poco de decoro Al marcador En este partido Cuando ya Estamos cerca Del minuto 51 De este segundo tiempo Gracias a toda la gente Que nos sigue acompañando A través de Rey Deportivo Y ojo Porque viene Romer Bolares Llegando por derecha Llega a línea de fondo Sin embargo Se le escapaba La pelota de la cancha No llegó con lo suficiente El Charalo Rantia Gracias a toda la gente Que nos sigue acompañando Casuto Kirigaya Dice siempre diablo Siempre rojos Cien años de gloria Y de pasión Así que por ahora El partido Está a punto de terminar Cuando en este momento La jueza central Del partido La señorita Karen Hernández Andrade Dice que no Hay tiempo Para más Terminó el partido En el Nemesio 10 Arde el Averno Arde Pero en serio El equipo de los Diablos Se impone 4 a 1 A los rojinegros Del Atlas Y ustedes lo vivieron Junto con nosotros A través de Rey Deportivo Compañero David Camargo Como siempre Un gusto Y nos estaremos Reencontrando Dios mediante El próximo Bueno Este domingo Por la noche Porque tendremos El partido Entre Olimpia Y Real España Así es compañero Así es compañero El primer gol de Pereira Al minuto 5 Vega al minuto 35 Márquez con Amarilla Para el Atlas El tercer gol Al minuto 67 Para Angulo Amarilla para Murillo Al minuto 77 Para el rojinegro Zapata con Amarilla También en el 85 El descuento El descuento Lo usaron El minuto 87 Para el 3 a 1 Para el 4 a 1 Para el jugador Que marcó López El número 19 Y para Orrantía La tarjeta Amarilla También Gracias a todos A queridos Que nos acompañó En esta tarde Espectacular Fin de semana Domingo Donde estaremos Con el Olimpia El Real España Con nuestro querido Tío Panchito Y David Camargo Los estará acompañando También Un servidor Para esta noche En este otro compromiso La tabla general Quedó de esta manera Toluca En la número 1 Con 29 puntos América La 2 Con 29 Monterrey En la 3 Con 28 Ruzasol En la 4 Con 26 Pachuca La 5 Con 25 puntos Necats En la 6 Con 24 Tigres En la 7 Con 24 Gretaro En la 8 Con 23 La Chivas En la 9 Con 22 Pumas En la 10 Con 20 León En la 11 Con 20 Santo Laguna En la 12 Con 15 San Luis En la 13 Con 13 Más Atelara En la 14 Con 12 Átiles En la 15 Con 10 Juárez En la 16 Con 9 Tijuana En la 17 Con 8 Y Puebla En la 18 Con 5 Gracias a todos Los queridos Quienes que dejó Su like Que dejó Su comentario Que dejó Su marcador Y felicitaciones Para los del Toluca Por este triunfo De 4 Por el Sado 1 Para mejorar El Atlas En su En la otra clausura Del próximo año Ya ha eliminado Entonces El rojo y negro De igual manera Intentó Y luchó Pero las cosas No se vivieron En el estadio Que estaba prácticamente Completamente lleno De los diablos rojos Del Toluca Lo que se llevó En el Menezo Y es En esta noche Y la árbitra Hernández Andrade Con su buen trabajo En este compromiso Feliz tarde Para todos Nos veremos en la noche Que descansen Se cuidan Chao Chao Bien Vamos a repasar rápidamente Lo que viene Para Toluca Visita a la América En la próxima jornada En la fecha 16 Visita al Atlético De San Luis Y cierra En la última fecha Recibiendo a Cruz Azul En tanto que el Atlas Visita a Cruz Azul En la fecha 15 En la 16 Recibe al Atlas En el clásico Tapatío No, perdón Contra No, perdón Corrijo A ver El Atlas Recibe a Atlético De San Luis Visita a Cruz Azul Y cierra como local Ante el Guadalajara En la última fecha Por el clásico Tapatío Así que así es Como se estará Dilucidando Estos duelos Que le quedan A cada uno De los equipos Así que el equipo De Toluca Que queda como líder Del campeonato Con 29 unidades Queda solamente Por jugarse El partido Entre Atlético De San Luis Y los bravos de Juárez Que se estará desarrollando Más tarde A nombre de Andrés Camargo En la producción Jorman en los controles Contra Motagua A continuación Buenas tardes Y buen provecho Para todos Feliz domingo Oro De San Luis De San Luis Que la máquina De San Luis En la producción De San Luis De San Luis La producción